La Rueda del Tiempo Introducción Esta serie de citas han sido especialmente seleccionadas a partir de los ocho primeros libros que escribí sobre el mundo de los chamanes de México antiguo. Las citas proceden directamente de las explicaciones que como antropólogo recibí de mi maestro y mentor Don Juan Matus, un chamán indio yaqui de México. Don Juan pertenecía a un linaje de chamanes cuyos orígenes se remontan hasta los chamanes que vivieron en México en tiempos antiguos. Don Juan me introdujo a su mundo de la manera más eficaz que pudo, un mundo que era naturalmente el de aquellos chamanes de la antigüedad. Don Juan estaba por tanto en una posición clave, conocía la existencia de otro ámbito de la realidad, un ámbito que no era ni ilusorio ni producto de los caprichos de la fantasía. Para Don Juan y para el resto de sus compañeros chamanes, que eran 15, el mundo de los chamanes de la antigüedad era tan real y pragmático como cualquier otra cosa. Este libro empezó como un sencillo intento de recopilar una serie de descripciones, dichos e ideas procedentes de la sabiduría de aquellos chamanes que podrían ser una interesante fuente para leer y pensar. Pero cuando el trabajo estaba en marcha se produjo un inesperado cambio de rumbo. Me di cuenta de que las citas en sí mismas estaban imbuidas de un ímpetu extraordinario. Revelaban una línea encubierta de pensamiento que no se me había hecho evidente hasta entonces, a la vez que señalaban la dirección que habían seguido las explicaciones de Don Juan durante los 13 años en que me guió como aprendiz. Las citas revelaban, mejor de lo que cualquier conceptualización podría serlo, una insospechada e invariable línea de acción que Don Juan había seguido con el fin de fomentar y facilitar mi entrada en su mundo. Llegué a la certeza, más allá de toda especulación, de que si Don Juan había seguido aquella línea, ese debía haber sido también el modo en que su propio maestro lo había impulsado a su vez a entrar en el mundo de los chamanes. La línea de acción de Don Juan Matus consistía en un intento deliberado de empujarme hacia lo que según decía, era un sistema cognitivo diferente. Cuando Don Juan hablaba de sistema cognitivo, se refería a la definición usual de cognición, o sea, los procesos responsables de la conciencia cotidiana entre los que se cuentan la memoria, la experiencia, la percepción y el empleo experto de cualquier sintaxis dada. Lo que Don Juan afirmaba era que los chamanes del México antiguo poseían en verdad un sistema cognitivo diferente al del hombre corriente. Aplicando toda la lógica y todos los razonamientos a mi alcance, como estudiante de ciencias sociales, tuve que rechazar esta afirmación suya. Comenté a Don Juan una y otra vez que lo que afirmaba era absurdo. Para mí se trataba, cuando menos, de una aberración intelectual. Tomó trece años de duro trabajo por su parte y por la mía para hacer vacilar mi confianza en el sistema normal de cognición que nos hace comprensible el mundo que nos rodea. Esta maniobra me llevó a un estado muy extraño. Un estado de cuasi-desconfianza en la de, otro modo, implícita aceptación de los procesos cognitivos de nuestro mundo cotidiano. Al cabo de trece años de duro asedio, tuve que reconocer, contra mi voluntad, que Don Juan Matus procedía en verdad desde otro punto de vista. En consecuencia, era cierto que los chamanes del México antiguo tenían un sistema de cognición diferente. El hecho de reconocerlo hizo arder todo mi ser. Me sentí un traidor. Me parecía que estaba proclamando la más horrenda de las herejías. Cuando Don Juan percibió que había vencido la peor de mis resistencias, me inculcó su perspectiva tan extensa y profundamente como pudo, y yo tuve que admitir sin reservas que en el mundo de los chamanes, los practicantes de chamanismo, juzgaban el mundo desde puntos de vistas diferentes que son indescriptibles mediante nuestros recursos conceptuales. Por ejemplo, percibían la energía tal como fluye libremente en el universo, libre de las ataduras, de la socialización y de la sintaxis, como pura energía vibratoria. A este acto lo llamaban ver. El objetivo primordial de Don Juan fue ayudarme a percibir la energía tal como fluye en el universo. En el mundo de los chamanes, percibir la energía de esta manera es un primer paso imprescindible para adquirir una visión más global y más libre de un sistema cognitivo diferente. Don Juan utilizó otras enseñanzas extrañas con la finalidad de que yo, en respuesta, viera. Una de las más importantes era lo que él llamaba recapitulación, que consistía en el escrutinio sistemático de la propia vida, fragmento a fragmento, un examen que no se realiza a la luz de la crítica o de la búsqueda de defectos, sino a la luz de un esfuerzo por comprender la propia vida y de cambiar su rumbo. Don Juan afirmaba que cuando un practicante ha contemplado su vida con el desapego que requiere la recapitulación, ya no hay modo de que regrese a su antigua vida. Ver la energía tal como fluye en el universo significaba para Don Juan tener la capacidad de percibir al ser humano como un huevo luminoso o como una bola luminosa de energía y ser capaz de distinguir en esa bola luminosa de energía ciertas características comunes a todos los hombres, tales como un punto brillante que se destaca en la ya de por sí brillante luminosidad de la bola de energía. Según los chamanes, era en ese punto brillante al que llamaban punto de encaje donde la percepción se ensamblaba o encajaba. Siguiendo la lógica de esta idea, podían afirmar que nuestra cognición del mundo se producía en ese punto brillante. Por extraño que parezca, Don Juan Matus tenía razón, en el sentido de que eso es exactamente lo que sucede. La percepción de los chamanes estaba sujeta, por tanto, a un proceso diferente al de la percepción del hombre corriente. Los chamanes aseguraban que el hecho de percibir la energía directamente los conducía a ver. Lo que ellos calificaban de hecho energético era una consecuencia de una visión de ver directamente la energía. y esto lo llevaba a conclusiones definitivas e irreductibles. No era posible desvirtuarlas mediante la especulación o el intento de hacer que cupiera dentro de nuestro sistema de interpretación usual. Ellos llamaban hecho energético a una visión que era consecuencia de ver directamente la energía. Don Juan decía que para los chamanes de su linaje uno de estos hechos energéticos era que definimos el mundo que nos rodea mediante procesos cognitivos y que tales procesos no son inalterables, no vienen dados. Son una cuestión de aprendizaje, resultado de la práctica y el uso. Esta idea se extendía hasta otro hecho energético más. Los procesos de la cognición usual son producto de nuestra formación. Tan solo eso. Don Juan Matu sabía, sin rastro de duda, que lo que me contaba acerca del sistema cognitivo de los chamanes del México antiguo era una realidad. Entre otras cosas, don Juan era un nahual, lo que implicaba, según los practicantes de chamanismo, que era un líder nato, una persona capaz de percibir hechos energéticos sin detrimento de su bienestar personal. Estaba capacitado, por lo tanto, para guiar con éxito a sus semejantes por avenidas de pensamiento y de percepción imposibles de describir. Considerando todo lo que me había enseñado don Juan acerca de su mundo cognitivo, llegué a la conclusión, que era la conclusión que él mismo compartía, de que la unidad más importante de ese mundo era el concepto de intento. Para los chamanes del México antiguo, el intento era una fuerza que podían visualizar cuando veían la energía tal como fluye en el universo. La consideraban una fuerza omnipresente que intervenía en todos los aspectos del tiempo y del espacio. Era lo que impulsaba todo, pero lo que resultaba de valor inconcebible para aquellos chamanes era que el intento, una pura abstracción, estaba íntimamente ligada al hombre. El hombre podía siempre manipularlo. Los antiguos chamanes de México se dieron cuenta de que el único modo de afectar esta fuerza era mediante un comportamiento impecable. Solo los practicantes más disciplinados podían lograr tal proeza. Otra estupenda unidad de aquel extraño sistema cognitivo residía en la comprensión que tenían los chamanes acerca de los conceptos de tiempo y espacio y el modo en que los usaban. Para ellos, el tiempo y el espacio no eran los mismos fenómenos que forman parte de nuestras vidas en virtud de constituir parte integral de nuestro sistema cognitivo normal. Para el hombre corriente, la definición clásica de tiempo es un continuo no espacial en el que los eventos se producen en una sucesión aparentemente irreversible que va desde el pasado hacia el futuro a través del presente. Y el espacio se define como la extensión infinita del campo tridimensional dentro del cual existen las estrellas y las galaxias, el universo. Para los chamanes del México antiguo, el tiempo era algo así común un pensamiento, un pensamiento pensado por algo de tal magnitud que rebasa toda comprensión. Su razonamiento lógico era que el hombre, siendo parte de ese pensamiento pensado por fuerzas inconcebibles para su mente, todavía retenía un pequeño porcentaje de dicho pensamiento, un porcentaje que podía ser redimido bajo determinadas circunstancias de extraordinaria disciplina. El espacio era para aquellos chamanes un ámbito abstracto de actividad. Lo llamaban el infinito y se referían a él como la suma total de los esfuerzos de todas las criaturas vivas. El espacio era para ellos más accesible, algo casi práctico. Era como si tuvieran un mayor porcentaje en la formulación abstracta del espacio. Según las versiones aportadas por Don Juan, los chamanes del México antiguo nunca contemplaron el tiempo y el espacio como oscuras abstracciones tal como lo hacemos nosotros. Para ellos, tanto el tiempo como el espacio, si bien incomprensibles en sus formulaciones, formaban parte integral del hombre. Aquellos chamanes poseían otra unidad cognitiva llamada la rueda del tiempo. Su manera de explicar la rueda del tiempo era decir que el tiempo era como un túnel de longitud y anchura infinitas, un túnel con surcos reflectantes. Cada uno de los surcos era infinito y había un número infinito de ellos. Los seres vivos eran compelidos por la fuerza de la vida a fijar sus miradas en uno de los surcos. Mirar solo uno de los surcos implicaba ser atrapado por él y vivir ese surco. La meta final de un guerrero es la de enfocar, mediante un acto de profunda disciplina, su atención inquebrantable en la rueda del tiempo con el fin de hacerla girar. Los guerreros que han logrado hacer girar la rueda del tiempo son capaces de mirar en el interior de cualquier otro surco y extraer de él lo que desean. Al librarse de la fuerza hechizante que nos obliga a contemplar solo uno de esos surcos, los guerreros pueden mirar en cualquiera de las dos direcciones, al tiempo cómo se acerca o cómo se aleja de ellos. Vista de este modo, la rueda del tiempo constituye una irresistible influencia que atraviesa las vidas de los guerreros y llega aún más allá, como sucede con las citas de este libro. Parecen hiladas por un resorte que tiene vida propia. Ese resorte explicado según la cognición de los chamanes es la rueda del tiempo. Bajo el impacto de la rueda del tiempo, el fin de este libro se convirtió, pues, en algo que no formaba parte del plano original. Las citas se convirtieron en el factor dominante por sí mismas y en sí mismas y la pauta que me impusieron fue la de mantenerme todo lo posible al espíritu con el que fueron transmitidas. Fueron transmitidas con un espíritu de frugalidad y de propósito definitivo. Otra cosa que intenté hacer con las citas sin éxito fue organizarlas en una serie de categorías que facilitasen su lectura. Sin embargo, cualquier categorización resultaba insostenible. No había manera satisfactoria de establecer arbitrarias categorías de significado en algo tan amorfo y tan vasto como es todo un mundo cognitivo. Lo único que podía hacer era supeditarme a las citas y permitir que fueran ellas mismas las que crearan un esbozo del armazón constituido por los pensamientos y los sentimientos de los chamanes del México antiguo. La visión que tuvieron sobre la vida, la muerte, el universo y la energía. Las citas no solo reflejan el modo en que aquellos chamanes concebían el universo, sino también los procesos de vivir y de coexistir en nuestro mundo. Y lo que es más importante todavía señalan la posibilidad de manejar simultáneamente dos sistemas de cognición sin detrimento de uno mismo. Citas de las enseñanzas de Don Juan El poder reside en el tipo de conocimiento que uno posee. ¿Qué sentido tiene conocer cosas inútiles? Eso no nos prepara para nuestro inevitable encuentro con lo desconocido. Nada en este mundo es un regalo. Lo que ha de aprenderse debe aprenderse arduamente. Un hombre va al conocimiento como va a la guerra, bien despierto, con miedo, con respeto y con absoluta confianza. Ir de cualquier otra forma al conocimiento o a la guerra es un error y quien lo cometa puede correr el riesgo de no sobrevivir para lamentarlo. Cuando un hombre ha cumplido estos cuatro requisitos, estar bien despierto y tener miedo, respeto y absoluta confianza, no hay errores por los que deba rendir cuentas. En tales condiciones, sus acciones pierden la torpeza de las acciones de un necio. Si un hombre así fracaso sufre una derrota, no habrá perdido más que una batalla y eso y eso no le provocará lamentaciones lastimosas. Ocuparse demasiado de uno mismo produce una terrible fatiga. Un hombre en esa posición está ciego y sordo a todo lo demás. La fatiga misma le impide ver las maravillas que lo rodean. Cada vez que un hombre se propone aprender tiene que esforzarse como el que más y los límites de su aprendizaje están determinados por su propia naturaleza. Por tanto, no tiene sentido hablar del conocimiento. El miedo al conocimiento es natural. Todos lo experimentamos y no podemos hacer nada al respecto. Pero por temible que sea el aprendizaje, es más terrible la idea de un hombre sin conocimiento. Enfadarse con la gente significa que uno considera que los actos de los demás son importantes. Es imperativo dejar de sentir de esa manera. Los actos de los hombres no pueden ser lo suficientemente importantes como para contrarrestar nuestra única alternativa viable, nuestro encuentro inmutable con el infinito. Cualquier cosa es un camino entre un millón de caminos. Por tanto, un guerrero siempre debe tener presente que un camino es solo un camino. Si siente que no debería seguirlo, no debe permanecer en él bajo ninguna circunstancia. Su decisión de mantenerse en ese camino o de abandonarlo debe estar libre de miedo o ambición. Debe observar cada camino de cerca y de manera deliberada. Y hay una pregunta que un guerrero tiene que hacerse obligatoriamente. ¿Tiene corazón este camino? Todos los caminos son lo mismo. No llevan a ninguna parte. Sin embargo, un camino sin corazón nunca es agradable. En cambio, un camino con corazón resulta sencillo. A un guerrero no le cuesta tomarle gusto. El viaje se hace gozoso. Mientras un hombre lo sigue es uno con él. Existe un mundo de felicidad donde no hay diferencia entre las cosas porque en él no hay nadie que pregunte por las diferencias. Pero este no es el mundo de los hombres. Algunos hombres tienen la arrogancia de creer que viven en dos mundos. Pero eso es pura arrogancia. Hay un único mundo para nosotros. Somos hombres y debemos transitar con alegría al mundo de los hombres. El hombre tiene cuatro enemigos naturales. El miedo, la claridad, el poder y la vejez. El miedo, la claridad y el poder pueden superarse. Pero la vejez no. Su efecto puede ser pospuesto pero nunca vencido. Comentario La esencia de todo cuanto me dijo Don Juan al principio de mi aprendizaje se haya encapsulado en la naturaleza abstracta de estas citas seleccionadas del primer libro Las enseñanzas de Don Juan. En la época en que se produjeron los hechos que se describen en el libro Don Juan hablaba mucho de aliados de plantas de poder de mezcalito del humito del viento de los espíritus de los ríos y los montes del espíritu del chaparral etc. Cuando más adelante le recordé la importancia que había dado a aquellos elementos y le pregunté que por qué no hablaba ya de ellos admitió sin rubor que me había soltado toda aquella palabrería pseudoindia al principio de mi aprendizaje por mi bien. Me quedé estupefacto. Me pregunté cómo podía afirmar tal cosa que obviamente era falsa. Resultaba evidente que lo decía con sinceridad y si había alguien capacitado para juzgar la veracidad de sus palabras y de sus estados de ánimo ese era yo. No te lo tomes tan en serio dijo riendo disfruté mucho contándote todas esas bobadas y aún disfruté más porque sabía que lo hacía por tu bien. Por mi bien don Juan qué aberración es esta. Sí por tu bien te engañé dirigiendo tu atención sobre elementos de tu mundo que te provocaban una profunda fascinación y tú te tragaste el anzuelo el sedal y la plomada. Lo único que me hacía falta era captar toda tu atención pero ¿cómo podría haberlo hecho cuando tenías un espíritu tan poco disciplinado? Tú mismo me repetías una y otra vez que permanecías conmigo porque encontrabas fascinante lo que yo decía sobre el mundo. Lo que no sabías expresar era que la fascinación que sentías se debía a que apenas reconocías vagamente cada elemento del que te hablaba. por supuesto pensabas que aquella vaguedad era chamanismo y te atrajo lo que quiere decir que te quedaste. ¿Le hace eso a todos don Juan? No a todos porque no todos vienen a mí y sobre todo porque no me intereso por cualquiera. Estuve y estoy interesado en ti solo en ti. Mi maestro en la cual Julián me engañó de un modo similar me engañó a causa de mi sensualidad y mi avaricia me prometió conseguirme todas las mujeres bonitas que lo rodeaban y me prometió cubrirme de oro me prometió una fortuna y caí en la trampa todos los chamanes de mi linaje han sido engañados de ese modo desde tiempo inmemorial los chamanes de mi linaje no son maestros o gurús les importa un comino enseñar su conocimiento quieren herederse herederos para su conocimiento no gente vagamente interesada en su conocimiento por razones intelectuales. Don Juan tenía razón cuando dijo que me había atrapado con su artimaña yo creía que había encontrado al chamán informante ideal al que todo antropólogo aspira fue en esta época cuando bajo los auspicios de Don Juan y debido a su influencia escribí diarios y recolecté viejos mapas que mostraban los sitios de los pueblos de los indios ya aquí a lo largo de los siglos comenzando por las crónicas de los jesuitas de finales del siglo XVIII registraba todos esos sitios e identificaba los caminos más sutiles y me preguntaba eso pesaba por qué se trasladaban los pueblos a otros lugares y por qué se disponían de forma ligeramente distinta cada vez que se reubicaban las pseudo especulaciones sobre la razón y las dudas razonables me abrumaban recopilé miles de páginas llenas de posibilidades y notas abreviadas extraías de libros y de crónicas era un perfecto estudiante de antropología Don Juan me animaba en mi fantasía tanto como podía no hay voluntarios en el camino del guerrero un hombre de ser forzado a seguir el camino del guerrero en contra de su voluntad y qué hago con las miles de notas que recopilé a causa de sus engaños Don Juan su respuesta me conmocionó escribe un libro sobre ellas me dijo de todos modos seguro que si empiezas a escribirlo nunca las utilizarás son inútiles pero quién soy yo para decírtelo averígualo por ti mismo sin embargo no te propongas escribir un libro como lo haría un escritor proponte hacerlo como un guerrero como un chamán guerrero qué quiere decir eso Don Juan no lo sé averígualo por ti mismo tenía toda la razón nunca utilicé aquellas notas en cambio y sin que yo lo pretendiera me encontré describiendo acerca de la existencia de un sistema de cognición diferente y de sus inconcebibles posibilidades citas de una realidad aparte un guerrero sabe que es solo un hombre su único pesar es que su vida es tan corta que no le permite decir todas las cosas que quisiera pero para él eso no es un problema es solo una lástima sentirse importante lo hace a uno pesado torpe y banal para ser un guerrero se necesita ser liviano y fluido cuando los seres humanos se ven como campos de energía parecen fibras de luz como telarañas blancas con hebras muy finas que circulan desde la cabeza hasta la punta de los pies de ese modo ante el ojo del vidente un hombre parece como un huevo de fibras que circulan y sus brazos y piernas son como cerdas luminosas que brotan en todas direcciones el vidente ve que cada hombre está en contacto con todo lo que le rodea pero no a través de sus manos sino mediante un montón de largas fibras que brotan en todas direcciones desde el centro de su abdomen esas fibras unen al hombre con lo que le rodea conservan su equilibrio le dan estabilidad cuando un guerrero aprende a ver ve que un hombre ya sea mendigo o rey es un huevo luminoso y no hay manera de cambiar nada o mejor dicho ¿qué podría cambiarse en ese huevo luminoso? ¿qué? un guerrero nunca se preocupa de su miedo en vez de eso piensa en las maravillas de ver el flujo de la energía el resto son adornos adornos sin importancia solo un chiflado emprendería por cuenta propia la tarea de hacerse hombre de conocimiento a un hombre cuerdo hay que engañarlo hay montones de gente que acometerían con gusto la tarea pero esos no cuentan casi siempre están rajados son como cántaros que por fuera se ven en buen estado pero que comenzarían a gotear en el momento en que los sometieras a presión y los llenaras de agua cuando un hombre no se preocupa por ver las cosas le parecen más o menos lo mismo cada vez que mira el mundo en cambio cuando aprende a ver ninguna cosa es igual a cada vez que la ve y sin embargo es la misma para el ojo de un vidente un hombre es como un huevo cada vez que ve a un mismo hombre ve un huevo luminoso pero no es el mismo huevo luminoso los chamanes del méxico antiguo dieron el nombre de aliados a unas fuerzas inexplicables que actuaban sobre ellos los llamaron aliados porque pensaron que podrían servirse de ellos para su satisfacción un concepto que resultó casi fatal para aquellos chamanes porque lo que ellos llamaban aliados son seres sin esencia corpórea que existen en el universo los chamanes de hoy en día los llaman seres inorgánicos preguntar cuál es la función de los aliados es como preguntar qué hacemos los hombres en el mundo aquí estamos eso es todo y los aliados están aquí como nosotros y puede que estuvieran antes que nosotros el modo más eficaz de vivir es vivir como un guerrero puede que un guerrero piense y se preocupe antes de tomar una decisión pero una vez que la ha tomado prosigue su camino libre de preocupaciones o pensamientos todavía habrá un millón de decisiones esperándolo ese es el camino del guerrero un guerrero piensa en su muerte cuando las cosas pierden claridad la idea de la muerte es lo único que tembla nuestro espíritu la muerte está en todas partes acaso esté en los faros de un coche que alumbran tras de nosotros desde lo alto de una colina distante pueden permanecer visibles por un rato y entonces desaparecer en la oscuridad como si se los hubiese tragado la tierra para aparecer sobre la otra colina y luego desaparecer de nuevo esas son las luces que lleva la muerte sobre su cabeza la muerte se las pone por sombrero y se lanza al galope ganándonos terreno acercándose más y más a veces apaga sus luces pero la muerte nunca se detiene un guerrero primero debe saber que sus actos son inútiles y a pesar de ello proceder como si no lo supiera ese es el desatino controlado del chamán los ojos del hombre pueden realizar dos funciones una es ver la energía en general tal como fluye en el universo y la otra es mirar las cosas de este mundo ninguna de ellas es mejor que la otra sin embargo educar los ojos solo para mirar es un lamentable e innecesario desperdicio un guerrero vive de actuar no de pensar en actuar ni de pensar qué pensará cuando haya actuado un guerrero elige un camino con corazón cualquier camino con corazón y lo sigue y luego se regocija y ríe sabe porque ve que su vida se acabará demasiado pronto sabe porque ve que nada es más importante que lo demás un guerrero no tiene honor ni dignidad ni familia ni nombre ni patria solo tiene vida por vivir y en tales circunstancias su único vínculo con sus semejantes es su desatino controlado puesto que ninguna cosa es más importante que otra un guerrero elige cualquier acto y lo actúa como si le importara su desatino controlado le lleva a decir que lo que él hace importa y lo lleva a actuar como si importara y sin embargo él sabe que no es así de modo que cuando completa sus actos se retira en paz sin preocuparse en absoluto de si sus actos fueron buenos o malos si dieron resultado o no un guerrero puede optar por permanecer totalmente impasible y no actuar jamás y comportarse como si realmente le importara ser impasible también eso sería genuinamente correcto pues también ese sería su desatino controlado no hay vacío en la vida de un guerrero todo está lleno a rebosar todo está lleno a rebosar y todo es igual el hombre corriente se preocupa demasiado por querer a otros o por ser querido por los demás un guerrero quiere eso es todo quiere lo que se le antoja a quien se le antoja sin más porque sí un guerrero acepta la responsabilidad de sus actos hasta del más trivial de sus actos el hombre corriente actúa según sus pensamientos y nunca asume la responsabilidad por lo que hace el hombre corriente es o un ganador o un perdedor y dependiendo de ello se convierte en perseguidor o en víctima estas dos condiciones prevalecen mientras uno no ve ver disipa la ilusión de la victoria la derrota o el sufrimiento un guerrero sabe que espera y sabe lo que espera y mientras espera no desea nada y así cualquier cosa que reciba por pequeña que sea es más de lo que puede tomar si necesita comer encuentra el modo porque no tiene hambre si algo lastima a su cuerpo encuentra el modo de pararlo porque no tiene dolor tener hambre o tener dolor significa que el hombre no es un guerrero y las fuerzas de su hambre y de su dolor lo destruirán negarse a sí mismo es una entrega entregarse a la negación es con mucho la peor de las entregas nos fuerza a creer que estamos haciendo algo valioso cuando de hecho solo estamos fijos dentro de nosotros mismos el intento no es un pensamiento ni un objeto ni un deseo el intento es lo que puede hacer triunfar a un hombre cuando sus pensamientos le dicen que está derrotado actúa aún a pesar de que el guerrero se haya entregado el intento es lo que lo hace invulnerable el intento es lo que envía a un chamán a través de una pared a través del espacio al infinito cuando un hombre se embarca en el camino del guerrero poco a poco se va dando cuenta de que la vida ordinaria ha quedado atrás para siempre los medios del mundo ordinario ya no le sirven de sostén y debe adoptar un nuevo modo de vida para sobrevivir cada pizca de conocimiento que se convierte en poder tiene a la muerte como fuerza central la muerte da el toque definitivo todo lo que la muerte toca en verdad se vuelve poder solo la idea de la muerte da al hombre el desapego suficiente para ser capaz de no abandonarse a nada un hombre así sabe que su muerte lo está acechando y que no le dará tiempo para aferrarse a nada así que prueba sin ansias todo de todo somos hombres y nuestro destino es aprender y ser arrojados a mundos nuevos e inconcebibles un guerrero que ve la energía sabe que no hay fin a los nuevos mundos que se abren a nuestra visión la muerte es un remolino la muerte es una nube brillante en el horizonte la muerte soy yo hablándote la muerte eres tú y tu cuaderno de notas la muerte no es nada nada está aquí pero no está aquí en absoluto el espíritu de un guerrero no está hecho a la entrega y a la queja ni está hecho a ganar o perder el espíritu de un guerrero está hecho solo a la lucha y cada lucha es la última batalla del guerrero sobre la tierra por eso el resultado le importa muy poco en su última batalla sobre la tierra el guerrero deja fluir su espíritu libre y claro y mientras se entrega a su batalla sabiendo que su intento es impecable un guerrero ríe y ríe nos hablamos incesantemente a nosotros mismos acerca de nuestro mundo de hecho mantenemos nuestro mundo con nuestro diálogo interno y cuando dejamos de hablarnos sobre nosotros mismos y nuestro mundo el mundo siempre como debería ser con nuestro diálogo interno lo renovamos lo encendemos de vida lo sostenemos no solo eso sino que también escogemos nuestros caminos al hablarnos a nosotros mismos de ahí que repitamos las mismas elecciones una y otra vez hasta el día en que morimos porque continuamos repitiendo el mismo diálogo interno una y otra vez hasta el preciso momento de la muerte un guerrero es consciente de ello y lucha por detener su diálogo interno el mundo es todo lo que hay aquí encerrado la vida la muerte la gente y todo lo demás que nos rodea el mundo es incomprensible jamás lo entenderemos jamás desentrañaremos sus secretos por eso debemos tratarlo como lo que es un absoluto misterio las cosas que la gente hace no pueden bajo ninguna condición ser más importantes que el mundo de modo que un guerrero trata el mundo como un misterio interminable y lo que la gente hace como un desatino sin fin comentario en las citas extraídas de una realidad aparte empieza a evidenciarse con notable claridad el sentido de ánimo que los chamanes del México antiguo plasmaron en todos sus empeños de intento el propio don Juan me señaló en nuestras conversaciones sobre aquellos antiguos chamanes que un aspecto de su mundo que resultaba de supremo interés para los modernos practicantes era la afiladísima conciencia que esos chamanes habían desarrollado sobre la fuerza universal que llamaban intento explicaba que el vínculo que cada uno de esos hombres tenía con dicha fuerza era tan limpio y nítido que podían influir en las cosas a placer don Juan decía que el intento de esos chamanes desarrollado con tan afilada intensidad era la única ayuda con la que contaban los practicantes modernos lo expresó en términos más mundanos al decir que los practicantes modernos si fueran honestos consigo mismos estarían dispuestos a pagar cualquier precio por el hecho de vivir al amparo de un intento semejante don Juan afirmaba que cualquiera que mostrara el más leve interés por el mundo de los chamanes de la antigüedad era inmediatamente atraído al círculo de su afiladísimo intento el intento de aquellos chamanes era para don Juan algo inconmensurable que ninguno de nosotros podía cancelar por otra parte razonaba no había necesidad de cancelar un intento semejante ya que era la única cosa que importaba era la esencia del mundo de aquellos chamanes un mundo que los modernos practicantes codician más que cualquier otra cosa imaginable el sentido de ánimo que emana de las citas de una realidad aparte no es algo que yo arreglar a propósito ese talante afloró con independencia de mis deseos y objetivos incluso podría decir que era lo opuesto a lo que tenía en mente era el misterioso resorte de la rueda del tiempo que oculto en el texto del libro se había activado súbitamente adquiriendo un estado de tensión una tensión que dictaba la dirección de mis esfuerzos mientras escribía una realidad aparte podía afirmar con toda honestidad que estaba felizmente involucrado en un trabajo de campo antropológico al menos en lo que concernía mis sentimientos acerca de mi trabajo de hecho mis sentimientos y pensamientos se encontraban tan alejados del mundo de los chamanes de la antigüedad como los del que más don Juan tenía una opinión diferente siendo un guerrero experimentado sabía yo que no tenía ninguna posibilidad de sustraerme al magnetismo del intento que aquellos chamanes habían creado ya estaba inmerso en él al margen de lo que creyera o deseara ese estado de cosas desencadenó en mí una ansiedad subconsciente no era una ansiedad que pudiera definir o localizar ni siquiera estaba consciente de ella impregnaba mis actos sin darme la posibilidad de detenerme conscientemente en ella o de buscarle una explicación volviendo la vista atrás solo puedo decir que estaba mortalmente asustado aunque no podía determinar qué era lo que me asustaba intenté analizar muchas veces esa sensación de temor pero inmediatamente me sentía fatigado aburrido al momento encontraba infundadas y superfluas mis indagaciones y terminaba abandonándolas le pregunté a don Juan sobre mi estado de ánimo quería su consejo su opinión solo estás asustado me dijo eso es todo no busques razones misteriosas para tu miedo la razón misteriosa está justo delante de ti a tu alcance es el intento de los chamanes del México antiguo estás tratando con su mundo y ese mundo te muestra su rostro de vez en cuando por supuesto no soportas esa visión tampoco yo podía soportarla en mi época ninguno de nosotros la podía soportar me estás hablando con enigmas don Juan sí de momento algún día te resultará claro por ahora es una estupidez intentar hablar de ello o darte explicaciones nada de lo que estoy intentando mostrarte tendría sentido cualquier banalidad inconcebible tendría infinitamente más sentido para ti en este momento don Juan tenía razón todos mis temores estaban provocados por una banalidad de la que me avergonzaba entonces y todavía me avergüenzo ahora tenía miedo a ser poseído por el demonio tales temores me habían sido inculcados desde una edad muy temprana cualquier cosa inexplicable era naturalmente algo diabólico algo maligno que buscaba destruirme cuanto más profundas eran las explicaciones de don Juan acerca del mundo de los antiguos chamanes mayor era mi sensación de que necesitaba protegerme esa sensación no era algo que pudiera expresarse con palabras más que una necesidad de proteger al yo se trataba de la necesidad de proteger la veracidad y el innegable valor del mundo en el que vivimos los seres humanos mi mundo era para mí el único mundo reconocible si ese mundo era amenazado se producía en mí una reacción inmediata una reacción que se manifestaba en una clase de miedo que nunca sabré explicar un miedo que hay que haber sentido para poder captar su inmensidad no era miedo a la muerte o al dolor era más bien algo inconmensurablemente más profundo que eso era tan profundo que cualquier practicante de chamanismo sería incapaz tan siquiera de conceptualizarlo has llegado tras un rodeo a ponerte justo en frente del guerrero dijo don Juan por aquel entonces ponía muchísimo énfasis en el concepto de guerrero decía que ser un guerrero era por supuesto mucho más que un mero concepto era un modo de vida y ese modo de vida era lo único que podía detener el miedo y el único canal de que podía servirse un practicante para dejar circular libremente el flujo de su actividad sin el concepto de guerrero era imposible superar los obstáculos del camino del conocimiento don Juan definía al guerrero como un luchador por excelencia era un estado de ánimo un talante propiciado por el intento de los chamanes dijo don Juan era tan agudo tan poderoso que solidificaba la estructura de guerrero en quienquiera que lo pulsara aun cuando no fuera consciente de ello para los chamanes del México antiguo el guerrero era una unidad de combate tan afinada para la lucha en su entorno tan extraordinariamente alerta que en su forma más pura no necesitaba nada superfluo para sobrevivir un guerrero no tenía necesidad de regalos ni de ser apoyado con palabras o con actos ni de recibir consuelo o incentivos todas esas cosas estaban incluidas en la propia estructura del guerrero dado que tal estructura estaba determinada por el intento de los chamanes del México antiguo aquellos chamanes me aseguraron de incluir en ella cualquier cosa previsible el resultado final era un luchador que luchaba solo y que extraía de sus propias silenciosas convicciones todo el impulso que precisaba para seguir adelante sin quejas sin necesidad de reconocimiento personalmente encontraba fascinante el concepto de guerrero al tiempo que me parecía una de las cosas más aterradoras con las que jamás me había topado pensaba que de adoptar ese concepto llegaría a esclavizarme sin tener el tiempo o la disposición para protestar analizar o quejarme quejarme había sido un hábito de toda mi vida y la verdad habría luchado con uñas y dientes con tal de no renunciar a él pensaba que quejarse era propio de un hombre sensible valiente y directo que no titubea en defender sus actos ni en decir lo que le gusta y lo que le disgusta si todo eso iba a convertirse en un organismo luchador corría el riesgo de perder más de lo que podía soportar eso era lo que pensaba por dentro y sin embargo codiciaba la dirección la paz la eficiencia del guerrero una de las grandes ayudas que emplearon los chamanes del méxico antiguo para establecer el concepto de guerrero fue la idea de tomar nuestra muerte como compañera como testigo de nuestros actos don juan decía que en cuanto se acepta esta premisa por muy livianamente que sea se tiende un puente que salva el abismo entre nuestro mundo de los asuntos cotidianos y algo que tenemos enfrente y que no tiene nombre algo que está perdido en la niebla que parece no existir algo tan tremendamente difuso que no puede utilizarse como punto de referencia pero que está allí innegablemente presente don juan afirmaba que el único ser de la tierra capaz de cruzar ese puente es el guerrero silencioso en su lucha imparable porque no tiene nada que perder práctico y eficaz porque tiene todo que ganar citas de viaje a Ixtlán casi nunca nos damos cuenta de que podemos suprimir cualquier cosa de nuestras vidas en cualquier momento y en un abrir y cerrar de ojos uno no debería preocuparse de tomar fotos o de hacer grabaciones esas son superficialidades propias de vidas ociosas uno debería preocuparse del espíritu que siempre es huidizo un guerrero no necesita historia personal un día descubre que ya no le es necesaria y la abandona la historia personal debe ser renovada constantemente contando a los padres parientes y amigos todo cuanto uno hace por otro lado el guerrero que no tiene historia personal no necesita dar explicaciones nadie se enoja ni se desilusiona con sus actos y sobre todo nadie le amarra con sus pensamientos y expectativas cuando nada se da por cierto permanecemos alerta permanentemente de puntillas es más emocionante no saber detrás de qué matorral saltará la liebre que comportarnos como si lo supiéramos todo mientras un hombre siente que lo más importante del mundo es el mismo no puede apreciar verdaderamente el mundo que lo rodea es como un caballo con anteojeras solo se ve a sí mismo ajeno a todo lo demás la muerte es nuestra externa compañera se halla siempre a nuestra izquierda a la distancia de un brazo tras de nosotros la muerte es la única consejera sabia con la que cuenta un guerrero cada vez que el guerrero siente que todo anda mal y que está a punto de ser aniquilado puede volverse a su muerte y preguntarle si eso es cierto su muerte le dirá que se equivoca que en realidad nada importa salvo su toque su muerte le dirá todavía no te he tocado cuando un guerrero decide hacer algo debe ir hasta el final aceptando la responsabilidad de lo que hace haga lo que haga primero debe saber por qué lo hace y luego seguir adelante con sus acciones sin dudas ni remordimientos en un mundo donde la muerte es el cazador no hay tiempo para dudas ni lamentos solo hay tiempo para decisiones no importa cuáles sean las decisiones nada puede ser más serio o menos serio que lo demás en un mundo donde la muerte es el cazador no hay decisiones grandes o pequeñas solo hay decisiones que un guerrero toma a la vista de su muerte inevitable un guerrero debe aprender a ponerse al alcance o fuera del alcance en el punto justo es inútil para un guerrero estar todo el día al alcance sin saberlo como le es inútil esconderse cuando todo el mundo sabe que está escondido para un guerrero ser inaccesible significa tocar frugalmente el mundo que lo rodea y sobre todo evitar deliberadamente agotarse a sí mismo y a los demás un guerrero no utiliza ni exprime a la gente hasta dejarla reducida a nada en especial a la gente que ama cuando un hombre se preocupa se aferra a cualquier cosa por desesperación y una vez que se aferra forzosamente se agota o agota a la cosa o a la persona a la que está aferrado un guerrero cazador en cambio sabe que atraerá la casa a sus trampas una y otra vez así que no se preocupa preocuparse es ponerse al alcance al alcance sin saberlo un guerrero cazador trata íntimamente con su mundo sin embargo es inaccesible para ese mismo mundo lo toca ligeramente permanece el tiempo preciso y luego se aleja velozmente sin apenas dejar rastro ser un guerrero cazador no es solo cuestión de cazar animales un guerrero cazador no captura animales porque ponga trampas ni porque conozca las rutinas de su presa sino porque él mismo no tiene rutinas esa es su ventaja él no es de ningún modo como los animales que persigue fijos en rutinas pesadas sin caprichos previsibles él es libre fluido impredecible para el hombre corriente el mundo es extraño porque cuando no se aburre de él está enemistado con él para un guerrero el mundo es extraño porque es estupendo pavoroso misterioso insondable un guerrero debe asumir la responsabilidad de estar aquí en este mundo maravilloso en este tiempo maravilloso un guerrero debe aprender a hacer que cada acto cuente pues va a estar aquí en este mundo tan solo un tiempo breve de hecho demasiado breve para ser testigo de todas las maravillas que existen los actos tienen poder especialmente cuando el guerrero que actúa sabe que esos actos son su última batalla hay una extraña felicidad ardiente en actuar con pleno conocimiento de lo que uno está haciendo puede muy bien ser su último acto sobre la tierra un guerrero debe enfocar su atención en el vínculo que lo une con su muerte sin remordimiento ni tristeza ni preocupación debe poner su atención en el hecho de que no tiene tiempo y dejar que sus actos fluyan de acuerdo con ello ha de hacer de cada uno de sus actos su última batalla sobre la tierra solo en tales condiciones tendrán sus actos el poder que les corresponde de otro modo serán mientras viva los actos de un necio un guerrero cazador sabe que su muerte lo aguarda y que ese mismo acto que ahora está realizando puede muy bien ser su última batalla sobre la tierra lo llama batalla porque es una lucha la mayoría de la gente pasa de acto a acto sin luchar ni pensar un guerrero cazador por el contrario evalúa cada acto y como tiene un conocimiento íntimo de su muerte procede juiciosamente como si cada acto fuera su última batalla solo un necio dejaría de notar la ventaja que un guerrero cazador tiene sobre sus semejantes un guerrero cazador da su última batalla el respeto que merece es natural que su último acto sobre la tierra sea lo mejor de sí mismo así le place así le quita el filo a su temor un guerrero es un cazador inmaculado que caza poder no está borracho ni loco ni tiene tiempo ni humor para fanfarronear ni para mentirse a sí mismo ni para equivocarse en la jugada la apuesta es demasiado alta lo que se juega en su vida pulcramente ordenada que tanto tiempo le llevó a afinar y perfeccionar no va a desperdiciar todo eso por un estúpido error de cálculo o por tomar una cosa por lo que no es un hombre cualquier hombre merece cuanto les tocan suerte a los hombres alegría dolor tristeza y lucha actos siempre y cuando actúe como guerrero si su espíritu está deformado simplemente debe arreglarlo depurándolo y perfeccionándolo porque no hay en la vida una tarea más digna que emprenderse no arreglar el espíritu es buscar la muerte y eso es igual que no buscar nada porque la muerte va a alcanzarnos de todos modos buscar la perfección del espíritu del guerrero es la única tarea digna de nuestra transitoriedad y de nuestra condición humana lo más difícil en este mundo es adoptar el ánimo del guerrero de nada sirve estar triste quejarse y sentirse justificado de hacerlo creyendo que alguien nos está siempre haciendo algo nadie le está haciendo nada a nadie y mucho menos a un guerrero un guerrero es un cazador todo lo calcula eso es control una vez terminados sus cálculos actúa se deja ir eso es abandono un guerrero no es una hoja a merced del viento nadie puede empujarle nadie puede obligarle a hacer cosas en contra de sí mismo o de lo que juzga correcto un guerrero está preparado para sobrevivir y sobrevive del mejor modo posible un guerrero no es más que un hombre un hombre humilde no puede cambiar los designios de su muerte pero su espíritu impecable que ha reunido poder tras grandes penas puede ciertamente detener su muerte por un momento un momento lo bastante largo para permitirle regocijarse por por menos por por que no es un amor que la muerte tiene con quienes poseen un espíritu impecable no importa cómo lo hayan criado a uno lo que determina el modo en que uno hace cualquier cosa es el poder personal un hombre no es más que la suma de su poder personal y esa suma determina cómo vive y cómo muere el poder personal es un sentimiento algo así como tener suerte o podríamos llamarlo un talante un ánimo el poder personal es algo que se adquiere a través de toda una vida de lucha un guerrero actúa como si supiera lo que hace cuando en realidad no sabe nada un guerrero no tiene remordimientos por nada de lo que ha hecho porque aislar los propios actos llamándolos mezquinos feos o malos es darse a uno mismo una importancia injustificada la clave está en lo que se enfatiza o nos hacemos desdichados o nos hacemos fuertes cuesta el mismo trabajo lo uno que lo otro desde el momento en que nacemos la gente nos dice que el mundo es este aquello y de tal y cual manera naturalmente no tenemos otra opción más que aceptar que el mundo es de tal forma en que la gente nos ha estado diciendo que es el arte del herrero consiste en equilibrar el terror de ser un hombre con la maravilla de ser un hombre comentario mientras me hallaba escribiendo viaje a extran reinaba en el ambiente un estado de ánimo de lo más misterioso don juan matus estaba aplicando algunas medidas extremas prácticas a mi conducta cotidiana había diseñado algunas pautas que yo debía seguir rigurosamente eran tres tareas que apenas se relacionaban vagamente con mi mundo cotidiano o con cualquier otro mundo quería quería que en mi vida cotidiana me forzara en borrar mi historia personal por todos los medios concebibles luego quería que terminara con mis rutinas y finalmente que desterrara mi sentimiento de importancia personal cómo voy a lograr todo eso don juan le pregunté no tengo ni idea me dijo ninguno de nosotros tiene idea de cómo hacerlo de una forma práctica y eficaz con todo si empezamos el trabajo lo concluiremos sin saber siquiera qué fue lo que vino a ayudarnos la dificultad que encuentras es la misma que yo encontré te aseguro que nuestra dificultad nace del hecho de que en nuestras vidas carecemos por completo de la idea que nos incitaría a cambiar cuando mi maestro me encomendó esta tarea todo lo que necesité para llevarla a cabo fue la idea de que podía lograrse una vez que tuve la idea la realicé sin saber cómo te recomiendo que hagas lo mismo me lancé a las quejas más retorcidas argumentando que yo era un científico social acostumbrado a directrices prácticas y consistentes no a vaguedades que dependían más de soluciones mágicas que de medios prácticos di lo que quieras me dijo don juan riéndose cuando termines de quejarte olvida tus remilgos y haz lo que te he dicho que hagas don juan tenía razón todo lo que necesité o mejor dicho lo único que necesitó una parte no evidente y misteriosa de mí fue la idea el yo que había conocido durante toda mi vida necesitaba infinitamente más que una idea necesitaba entrenamiento estímulo dirección me sentí tan intrigado por mi éxito que la tarea de borrar mis rutinas perder mi importancia personal y abandonar mi historia personal se convirtió en un auténtico placer está justo enfrente del camino del guerrero me dijo don juan don juan había guiado lenta y metódicamente mi conciencia para que se enfocara cada vez más intensamente en una elaboración abstracta del concepto de guerrero una elaboración que llamaba el camino del guerrero o la senda del guerrero me explicó que el camino del guerrero era un armazón de ideas establecido por los chamanes de México antiguo tal construcción derivaba de la capacidad que tenían aquellos chamanes de ver la energía tal como fluye libremente en el universo por esa razón el camino del guerrero era un soberbio conglomerado de hechos energéticos de verdades irreductibles determinadas exclusivamente por la dirección del flujo de energía del universo don don juan afirmaba categóricamente que no había nada en esa estructura que pudiera objetarse nada que pudiera ser cambiado era una estructura perfecta en sí misma y por sí misma y cualquiera que seguía ese camino se veía acorralado por hechos energéticos que no admitían discusión ni especulaciones acerca de su función o valía don juan decía que aquellos antiguos chamanes lo llamaron el camino del guerrero porque su estructura abarcaba todas las posibilidades vitales que un guerrero podía hallar en la senda del conocimiento aquellos chamanes fueron absolutamente meticulosos y metódicos en la búsqueda de tales posibilidades de hecho según don juan fueron capaces de incluir en su estructura abstracta todo lo humanamente posible don juan comparaba el camino del guerrero con una estructura siendo cada uno de los elementos de esta estructura un dispositivo de sustentación cuya única función consistía en sostener la psique del guerrero en su papel de chamán iniciado y así facilitar sus movimientos y dotarlos de significado afirmaba de manera inequívoca que el camino del guerrero era una construcción esencial sin la cual los chamanes iniciados naufragarían en la inmensidad del universo don juan decía que el camino del guerrero era la obra maestra de los chamanes del méxico antiguo lo consideraba su aporte más importante la esencia de su sobriedad es el camino del guerrero tan abrumadoramente importante don juan decir abrumadoramente importante es un eufemismo el camino del guerrero lo es todo es el arquetipo de la salud física y mental no puedo explicarlo de ningún otro modo el hecho de que los chamanes del méxico antiguo creasen una estructura así significa para mí que habían alcanzado la cima de su poder la cumbre de su felicidad la cúspide de su júbilo dado el nivel de aceptación o rechazo pragmáticos en el que me creía sumergido en aquella época abrazar completamente sin prejuicios la senda del guerrero me resultaba poco menos que una imposibilidad cuanto más hablaba don juan de la senda del guerrero más intensa era mi sensación de que lo que realmente maquinaba era derrumbar todo mi equilibrio don juan me guiaba por tanto de un modo encubierto sin embargo su guía se evidenciaba con meridiana claridad en las citas extraídas de viaje a extraño don juan se había abalanzado velozmente sobre mí a pasos agigantados sin que yo me diera cuenta hasta que repentinamente sentí su aliento en la nuca pensaba una y otra vez que me hallaba a punto de aceptar de buena fe la existencia de otro sistema cognitivo o por el contrario me sentía tan absolutamente indiferente que no me importaba que ocurriera de una forma u otra por supuesto siempre existía la posibilidad de salir huyendo de todo aquello pero esa no era una opción sostenible de un modo u otro la ayuda de don juan o bien mi intenso abuso del concepto del guerrero me habían endurecido hasta el punto de que no tenía ya tanto temor estaba atrapado pero en realidad eso no cambiaba nada todo lo que sabía era que estaría allí con don juan hasta el final citas de relatos de poder la confianza del guerrero no es la confianza del hombre corriente el hombre corriente busca la certeza en los ojos del espectador y llama a eso confianza en sí mismo el guerrero busca la impecabilidad en sus propios ojos y llama a eso humildad el hombre corriente está enganchado a sus semejantes mientras que el guerrero solo está enganchado al infinito hay montones de cosas que un guerrero puede hacer en un determinado momento y que no habría podido hacer años antes esas cosas no cambiaron lo que cambió fue su idea de sí mismo el único camino posible para un guerrero es actuar consistentemente y sin reservas en un momento dado sabe lo suficiente del camino del guerrero como para actuar en consecuencia pero sus viejos hábitos y rutinas pueden interponerse en su camino para que un guerrero tenga éxito en cualquier empresa el éxito debe llegar suavemente con mucho esfuerzo pero sin tensión ni obsesiones es el diálogo interno lo que ata a la gente al mundo cotidiano el mundo es de tal y cual manera solo porque nos decimos nosotros mismos que es de tal y cual manera el pasaje al mundo de los chamanes se abre cuando el guerrero ha aprendido a parar su diálogo interno cambiar nuestra idea del mundo es la clave del chamanismo y parar el diálogo interno es la única forma de lograrlo cuando un guerrero aprende a parar su diálogo interno todo es posible hasta los proyectos más descabellados se vuelven factibles un guerrero acepta su suerte sea cual sea y la acepta con total humildad se acepta a sí mismo con humildad tal como es no como base para lamentarse sino como un desafío vital la humildad del guerrero no es la humildad del mendigo el guerrero no humilla la cabeza ante nadie y al mismo tiempo tampoco permite que nadie humille la cabeza ante él el mendigo en cambio enseguida se arrodilla y se arrastra por los suelos ante cualquiera que considere más encumbrado pero también exige que alguien aún más inferior haga lo mismo con él descanso refugio miedo todo ello no son más que palabras creadoras de estados de ánimo que hemos aprendido a aceptar sin tan siquiera cuestionarnos su valor nuestros semejantes son magos negros y quien quiera que esté con ellos es también un mago negro sin más pienso un momento puedes desviarte de la senda que tus semejantes han trazado para ti mientras permaneces con ellos tus acciones y pensamientos están fijados para siempre en sus términos eso es esclavitud el guerrero en cambio está libre de todo eso la libertad es cara pero el precio no es imposible de pagar así que teme a tus captores a tus amos no desperdices tu tiempo y tu poder en temer a la libertad lo malo de las palabras es que nos hacen sentirnos iluminados pero cuando nos damos la vuelta para enfrentarnos al mundo siempre nos fallan y terminamos enfrentándonos al mundo como siempre sin iluminación por esta razón un guerrero busca actuar en vez de hablar y para ello obtiene una nueva descripción del mundo una descripción en la que hablar no es tan importante y en la que los actos nuevos conllevan reflexiones nuevas un guerrero ya se considera muerto así que no tiene nada que perder lo peor que ya le ha pasado por tanto se siente tranquilo y sus pensamientos son claros nadie que lo juzgase por sus actos por sus palabras podría sospechar jamás que lo ha presenciado todo el conocimiento es un asunto de lo más peculiar especialmente para un guerrero el conocimiento para un guerrero es algo que súbitamente llega lo envuelve y luego sigue de largo el conocimiento llega a un guerrero flotando como motas de polvo de oro el mismo polvo que cubre las alas de las polillas así pues para un guerrero el conocimiento es como darse una ducha o recibir una lluvia de motas de polvo de oro oscuro siempre siempre que el diálogo interno cesa el mundo se desploma y afloran extraordinarias facetas nuestras como si hubieran estado celosamente guardadas por nuestras palabras el mundo es insondable y también lo somos nosotros así como todos los seres que existen en este mundo los guerreros no ganan victorias golpeándose la cabeza contra los muros sino rebasando los muros los guerreros saltan sobre los muros no los derriban un guerrero debe cultivar el sentimiento de que tiene cuanto necesita para ese viaje extravagante que es su vida lo que cuenta para un guerrero es estar vivo la vida es suficiente y completa en sí misma y por sí misma se explica por eso puede uno decir sin presunción que la experiencia de las experiencias es estar vivo el hombre corriente piensa que entregarse a las dudas y a las tribulaciones es señal de sensibilidad de espiritualidad lo cierto es que el hombre corriente no puede hallarse más lejos de ser sensible su diminuta razón se convierte deliberadamente en el monstruo o en el santo que imagina ser aunque en realidad es demasiado minúscula para un molde de monstruo o de santo de ese tamaño ser un guerrero no es solo cuestión de desearlo es más bien una lucha interminable que seguirá hasta el último instante de nuestras vidas nadie nace guerrero como nadie nace hombre corriente somos nosotros quienes nos hacemos lo uno o lo otro un guerrero muere difícilmente su muerte debe luchar para llevárselo un guerrero no se entrega a la muerte tan fácilmente los seres humanos no son objetos no tienen solidez son seres redondos luminosos no tienen límites el mundo de los objetos y de la solidez no es más que una descripción que fue creada para ayudarlos para facilitar su paso por la tierra su razón hace que los seres humanos olviden que la descripción del mundo es tan solo una descripción y antes de que se den cuenta han atrapado la totalidad de sí mismos en un círculo vicioso del cual raramente escapan durante su vida los seres humanos son perceptores pero el mundo que perciben es una ilusión una ilusión creada por la descripción que les contaron desde el momento mismo en que nacieron así pues el mundo que su razón quiere sostener es en esencia un mundo creado por una descripción que tiene reglas dogmáticas e inviolables reglas que su razón aprende a aceptar y a defender la ventaja oculta de los seres luminosos es que tienen algo que nunca se utiliza el intento la maniobra de los chamanes es la misma que la del hombre corriente ambos tienen una descripción del mundo el hombre corriente la sostiene con su razón el chamán con su intento ambas descripciones tienen sus reglas pero la ventaja del chamán es que el intento abarca más que la razón solo como guerrero se puede soportar el camino del conocimiento un guerrero no puede quejarse ni lamentar nada su vida es un desafío interminable y no hay modo de que los desafíos puedan ser buenos o malos los desafíos son simplemente desafíos la diferencia básica entre un hombre corriente y un guerrero es que para un guerrero todo es como un desafío mientras que para un hombre corriente todo es como una bendición o una maldición la carta ganadora del guerrero es que cree sin creer pero obviamente un guerrero no puede decir simplemente que cree y dejar las cosas ahí eso resultaría demasiado fácil solo creer sin más de librería de examinar su situación siempre que un guerrero se implica con alguna creencia lo hace porque esa es su elección un guerrero no cree un guerrero tiene que creer la muerte es el ingrediente indispensable del tener que creer sin la conciencia de la muerte todo es ordinario trivial solo porque la muerte lo acecha es porque por lo que el guerrero tiene que creer que el mundo es un misterio insondable tener que creer de este modo es la expresión de la más íntima predilección del guerrero el poder pone siempre al alcance del guerrero un centímetro cúbico de suerte el arte del guerrero consiste en ser permanentemente fluido para poderlo atrapar el hombre corriente es consciente de todo solo cuando piensa que debería hacerlo la condición de un guerrero en cambio es ser consciente de todo en todo momento la totalidad de nosotros mismos es algo muy misterioso necesitamos solamente una porción muy pequeña de esa totalidad para llevar a cabo las tareas más complejas de la vida pero al morir morimos con la totalidad de nosotros mismos una regla básica para el guerrero es que toma sus decisiones con tanto cuidado que nada de lo que puede ocurrir como resultado es capaz de sorprenderlo mucho menos de menguar su poder cuando un guerrero toma la decisión de pasar a la acción debería estar dispuesto a morir si está dispuesto a morir no habrá tropiezos ni sorpresas desagradables ni actos innecesarios todo encajará suavemente en su sitio porque no espera nada un guerrero como maestro debe enseñar ante todo la posibilidad de actuar sin creer y sin esperar recompensa de actuar porque sí su éxito como maestro depende de lo bien y lo armoniosamente que guía sus pupilos en este aspecto específico el guerrero como maestro enseña tres técnicas a su pupilo para ayudarle a borrar su historia personal perder la propia importancia personal asumir la responsabilidad de los propios actos y utilizar a la muerte como consejera sin el efecto benéfico de estas tres técnicas el borrar la historia personal lo hace a uno furtivo evasivo e innecesariamente dudoso de sí mismo y de sus acciones no hay manera de librarse de la autocompasión de una vez por todas tiene un papel y un lugar definidos en nuestras vidas una fachada definida y reconocible así cada vez que se presenta la ocasión la fachada de la autocompasión se activa tiene una historia pero si uno cambia la fachada cambia su lugar de prominencia las fachadas se cambian modificando los elementos que la componen la autocompasión resulta útil a quien se siente importante y merecedor de mejores condiciones y de mejor trato o bien a quien no quiere hacerse responsable de los actos que lo condujeron al estado que suscitó su autocompasión cambiar la fachada de la autocompasión significa solo que uno ha asignado un lugar secundario a un elemento que antes era importante la autocompasión continúa siendo un rasgo prominente pero ahora ha pasado a un segundo plano al igual que la idea de la propia muerte inminente la idea de la humildad del guerrero o la idea de la responsabilidad por los propios actos estuvieron durante una época en un segundo plano para un guerrero sin ser nunca utilizadas hasta el momento en que se convirtió en guerrero un guerrero reconoce su dolor pero no se entrega a él el guerrero que se adentra en lo desconocido no tiene el ánimo triste por el contrario está alegre porque se siente humilde ante su gran fortuna porque confía en su espíritu impecable y sobre todo porque es plenamente consciente de su eficacia la alegría de un guerrero le viene de haber aceptado su destino y de haber evaluado en verdad lo que tiene delante comentario relatos de poder lleva a la marca de mi caída definitiva en la época en la que tuvieron lugar los acontecimientos que se narran en el libro sufrió una profunda sacudida emocional la crisis del guerrero don juan matus abandonó este mundo dejando a sus cuatro aprendices en él don juan se dirigió a cada uno de esos aprendices y les asignó una tarea a mí aquella tarea me parecía un placebo que carecía del más mínimo significado en comparación con aquella pérdida el hecho de no ver nunca más a don juan no podía ser aliviado por ninguna pseudo tarea naturalmente lo primero que hice fue suplicarle que me llevara con él no estás preparado todavía respondió seamos realistas pero podría prepararme en un abrir y cerrar de ojos le dije no lo dudo estarías preparado pero no para mí yo exijo una eficacia perfecta exijo un intento impecable y una disciplina impecable tú aún no los tienes los tendrás te estás acercando pero todavía no has llegado usted tiene el poder de llevarme don juan aunque yo no esté a punto y sea imperfecto supongo que sí pero no lo haré porque sería un vergonzoso desperdicio lo perderías todo créeme no insistas insistir no cabe en el mundo de los guerreros aquella afirmación bastó para detenerme pero en mi fuero interno sin embargo anhelaba irme con él aventurarme más allá de los límites de todo lo que conocía como normal y real cuando llegó el momento en que abandonó efectivamente el mundo don juan se convirtió en una especie de coloreada vaporosa luminosidad era pura energía fluyendo libremente en el universo en ese momento mi sensación de pérdida fue tan intensa que quise morir prescindí de todo lo que don juan había dicho y sin dudarlo me arrojé a un precipicio pensaba que si hacía eso don juan estaría obligado a llevarme consigo y a salvar cualquier ápice de conciencia que me quedara muerto y todo pero por razones que me resultan inexplicables tanto desde las premisas de mi cognición normal como desde la cognición del mundo de los chamanes no morí me quedé solo en el mundo cotidiano mientras que los tres componentes de mi grupo se dispersaron por el mundo era un desconocido para mí mismo lo que hacía que mi soledad fuera más intensa que nunca me veía a mí mismo como un infiltrado como una especie de espía que don juan había dejado atrás impelido por oscuras razones las citas tomadas del texto de relatos de poder muestran la cualidad desconocida del mundo no del mundo de los chamanes sino del mundo de la vida cotidiana que es según don juan tan rico y misterioso como el que más lo único que necesitamos para captar las maravillas de este mundo de la vida cotidiana es tener el suficiente desapego pero más que desapego lo que necesitamos es tener el afecto y el abandono suficientes un guerrero debe amar este mundo para que este mundo que parece tan corriente se abre y revele sus maravillas cuando formuló esta afirmación nos hallamos en el desierto de Sonora es una sensación sublime dijo estar en este desierto contemplando sus picos escabrosos de aquello que parecen montañas y que en realidad son formaciones de lava de volcanes desaparecidos hace largo tiempo es una sensación gloriosa descubrir que algunas de esas pepitas de obsidiana se formaron a unas temperaturas tan elevadas que todavía conservan la marca de su origen tienen muchísimo poder es algo soberbio vagar sin rumbo para aquellos picos escarpados y encontrar súbitamente un trozo de cuarzo capaz de captar las ondas de radio el único inconveniente de tan magnífico cuadro es que para penetrar en las maravillas de este mundo o en las maravillas de cualquier otro mundo un hombre necesita ser un guerrero sereno recogido indiferente templado por los embates de lo desconocido tú aún no tienes este temple tu deber es por lo tanto buscar esa plenitud antes de poder siquiera hablar de aventurarte en el infinito he pasado 35 años de mi vida buscando la madurez del guerrero he ido a lugares que desafían toda descripción buscando esa sensación de temple ante los embates de lo desconocido me fui discretamente sin anunciarlo y regresé del mismo modo el trabajo de los guerreros es silencioso y solitario y cuando los guerreros se van o regresan lo hacen tan inadvertidamente que nadie repara en ello buscar la madurez del guerrero de cualquier otro modo sería ostentoso y por tanto inadmisible las citas de relatos de poder me trajeron vivamente el recuerdo de que el intento de los chamanes que vivieron en México en tiempos remotos seguía funcionando impecablemente la rueda del tiempo se movía inexorablemente a mi alrededor obligándome a mirar en surcos de los que no es posible hablar y mantener la coherencia baste decir me dijo don Juan en una ocasión que la inmensidad del mundo ya sea del mundo de los chamanes o de los hombres corrientes es tan evidente que únicamente una aberración nos impediría percibirla intentar explicar a unos seres aberrantes lo que es andar extraviado por los surcos de la rueda del tiempo es la cosa más absurda que podría emprender un guerrero en consecuencia el guerrero se asegura de que sus viajes sean propiedad únicamente de su condición de guerrero citas del segundo anillo de poder cuando uno no tiene nada que perder se vuelve valiente solo somos tímidos mientras nos queda algo a lo que aferrarnos un guerrero no deja nada al azar de hecho influye en el resultado de los acontecimientos mediante la fuerza de su conciencia y de su intento inflexible si un guerrero quiere devolver el pago por todos los favores que ha recibido pero no tiene a nadie en particular a quien abonar su deuda puede dirigir su pago al espíritu del hombre esa cuenta es siempre muy pequeña y cualquier importe que se ingrese en ella es más que suficiente tras haber arreglado el mundo del modo más bello e iluminado el académico regresa a casa a las 5 en punto de la tarde y olvida su bello arreglo la forma humana es un conglomerado de campos de energía que existe en el universo y que está exclusivamente relacionado con los seres humanos los chamanes los llaman forma humana porque esos campos de energía han sido retorcidos y deformados por toda una vida de hábitos y maltratos un guerrero sabe que no puede cambiar y sin embargo se dedica a intentar cambiar pese a todo el guerrero jamás se decepciona cuando fracasa en cambiar esa es la única ventaja que tiene un guerrero sobre el hombre corriente los guerreros deben ser impecables en su esfuerzo por cambiar con el fin de asustar a la forma humana y deshacerse de ella al cabo de años de impecabilidad llegará un momento en que la forma humana no soportará más y se irá es decir llegará un momento en que los campos de energía retorcidos por toda una vida de hábitos se enderezarán este enderezamiento de los campos de energía afecta profundamente al guerrero que puede incluso morir pero un guerrero impecable siempre sobrevive la única libertad que tienen los guerreros es la de comportarse impecablemente pero la impecabilidad no es solo su única libertad sino la única manera de enderezar la forma humana todo hábito requiere de todas sus partes para funcionar si alguna de esas partes desaparece el hábito se desarma la lucha está justo aquí en esta tierra somos criaturas humanas ¿quién sabe lo que nos aguarda la clase de poder que podemos llegar a tener? el mundo de la gente tiene subidas y bajadas y la gente sube y baja con su mundo los guerreros no tienen por qué seguir las subidas y bajadas de sus semejantes el núcleo de nuestro ser es el acto de percibir y la magia de nuestro ser es el acto de ser conscientes la percepción y la conciencia constituyen una misma e inseparable unidad funcional se escoge solo una vez elegimos ser guerreros o ser hombres corrientes no existe una segunda oportunidad no sobre esta tierra el camino del guerrero ofrece al hombre una vida nueva y esa vida tiene que ser completamente nueva no puede uno llevar a esa nueva vida sus viejas y malas costumbres los guerreros siempre toman el primer suceso de una serie como el bosquejo o el mapa de lo que a continuación va a desplegarse ante ellos a los seres humanos les encanta que les digan lo que deben hacer pero aún les gusta más luchar y resistirse a hacer lo que se les dice y de este modo se enredan en abordecer a quien los ha aconsejado todo el mundo dispone del suficiente poder personal para lograr algo el truco del guerrero consiste en desviar su poder personal de su debilidad para emplearlo en su propósito de guerrero todos podemos ver y sin embargo elegimos no recordar lo que vemos comentario transcurrieron varios años antes de que comenzara a escribir el segundo anillo de poder hacía tiempo que don Juan se había ido y las citas de este libro son recuerdos de lo que él había dicho recuerdos que se desencadenaron a raíz de una nueva situación de un nuevo desarrollo de las circunstancias apareció en mi vida un nuevo jugador era Florinda Matos una cohorte del grupo de don Juan a partir de don Juan todos sus aprendices comprendieron que Florinda había sido dejada atrás para de alguna manera rematar la última parte de nuestra formación no estarás completo hasta que seas capaz de recibir órdenes de una mujer sin detrimento de tu ser me dijo don Juan pero esa mujer no puede ser una mujer cualquiera debe ser alguien especial alguien que tenga poder y que sea lo bastante despiadada como para impedirte ser el mandamás que te figura ser por supuesto me reí de sus afirmaciones definitivamente pensé que estaba bromeando lo cierto es que no bromeaban absoluto un día regresaron Florinda Donner Grau y Taisha Abelard y juntos viajamos a México fuimos a unos grandes almacenes de Guadalajara y allí nos encontramos con Florinda Matus la mujer más magnífica que había visto en mi vida extremadamente alta medía un metro ochenta delgada angulosa con un hermoso rostro de avanzada edad y sin embargo muy joven ah están aquí exclamó al vernos los tres mosqueteros el trío de la benzina jaimito juanito y jorjito los he estado buscando por todas partes y sin una palabra más tomó el mando por supuesto Florinda Donner Grau se quedó encantada más allá de toda mesura taisha velar estaba muy reservada como de costumbre y yo me sentí mortificado casi furioso sabía que aquella relación no iba a funcionar estaba dispuesto a chocar con aquella mujer en cuanto abriera su atrevida boca y saliera con mierdas como esa de jaimito juanito y jorjito el trío de la benzina acudieron en mi ayuda sin embargo ciertos aspectos insospechados que yo mantenía en reserva y que evitaron que reaccionara con ir o con enfado así que me llevé de maravilla con Florinda mejor de lo que hubiera podido soñar nos dirigía con mano de hierro era la reina indiscutible de nuestras vidas tenía el poder y el desapego necesarios para llevar a cabo su tarea de afinarnos de la manera más sutil no nos permitía caer en la autocompasión o la queja cuando algo no era de nuestro agrado no se parecía en absoluto a don juan carecía de su sobriedad pero tenía otra cualidad que compensaba su carencia era rápida como nadie le bastaba un simple vistazo para captar de golpe una situación y actuar al instante de acuerdo con lo que se esperaba de ella una de sus maniobras favoritas que yo disfrutaba inmensamente consistía en preguntar con toda formalidad a su auditorio ¿alguno de los presentes sabe algo sobre la presión y el desplazamiento y el desplazamiento de los gases? formulaba este tipo de preguntas con absoluta seriedad y cuando la audiencia respondía no, no no sabemos nada de eso ella añadía entonces puedo decir lo que quiera ¿verdad? y ciertamente proseguía diciendo cualquier cosa que se le ocurría de hecho algunas veces decía cosas tan ridículas que yo me revolcaba de risa por los suelos otra de sus clásicas preguntas era ¿alguno de los presentes sabe algo sobre la retina de los chimpancés? ¿no? y Florinda decía entonces todo tipo de barbaridades acerca de la retina de los monos nunca había disfrutado tanto hasta entonces era su más ferviente admirador y su seguidor incondicional una vez tuve una fístula en la cresta del hueso de la cadera resultado de haberme caído años atrás por un barranco lleno de agujas de cactus me clavé 75 agujas por todo el cuerpo una de ellas no salió completamente o bien quedaron restos de suciedad o residuos y años más tarde me salió una fístula no es nada afirmó mi doctor no es más que una bolsa de pus que hay que sacar es una operación muy simple tardaré solo unos minutos en realizarla lo consulté con florinda y ella me dijo eres el nahual o te curas a ti mismo o te mueres nada de ambigüedades ni doble comportamiento si al nahual le tiene que operar un doctor es que ha perdido su poder un nahual muerto por una fístula que vergüenza con la excepción de florinda don negrao y taisha velar el resto de los aprendices de don juan no tenían el menor interés por florinda para ellos era una figura amenazadora alguien que no les permitía las libertades a las que se creían con derecho ella nunca alababa sus pseudo exhibiciones chamánicas y les obligaba a detener sus actividades cada vez que se desviaban del camino del guerrero en el texto del segundo anillo de poder se manifiesta más que evidente esa pelea con los aprendices los demás aprendices de don juan eran una partida de descarriados llenos de arrebatos egomaníacos cada cual tirando en su propia dirección cada cual reafirmando su valía aunque florinda matos nunca estuvo en primera fila todo lo que sucedió en nuestras vidas a partir de entonces estuvo profundamente influido por ella fue siempre una figura en segundo plano sabia divertida despiadada florinda don el grau y yo aprendimos a amarla como nunca habíamos amado a nadie y cuando se fue legó su nombre sus joyas su dinero su gracia y su sabor a florinda don el grau sentí que nunca podría escribir un libro sobre florinda matos que si algún día alguien lo hacía habría de ser florinda don el grau su legítima heredera su hija entre las hijas al igual que florinda matos yo no era más que una figura en segundo plano puesta ahí por don juan para romper la soledad del guerrero y para disfrutar de mi estancia sobre la tierra citas del don del águila el arte de ensañar es la capacidad de utilizar los sueños ordinarios y transformarlos en conciencia controlada en virtud de una forma especializada de atención denominada la atención de ensueño el arte de acechar es un conjunto de procedimientos y actitudes que permiten a un guerrero extraer lo mejor de cualquier situación concebible lo recomendable para los guerreros es no tener cosas materiales en las que enfocar su poder sino enfocarlo en el espíritu en el verdadero vuelo a lo desconocido y no en trivialidades todo el que quiera seguir el camino del guerrero ha de librarse de la compulsión de poseer cosas y de aferrarse a ellas ver es un conocimiento corporal la preponderancia del sentido visual en nosotros influye en este conocimiento corporal y hace que parezca estar relacionado con los ojos la pérdida de la forma humana es como una espiral le da a un guerrero la libertad de recordarse a sí mismo como un conglomerado de campos de energía enderezados lo que a su vez le hace aún más libre un guerrero sabe que espera y sabe lo que espera y mientras espera deleita sus ojos en la contemplación del mundo el logro definitivo de un guerrero es disfrutar con la alegría del infinito el destino de un guerrero sigue un curso inalterable el desafío consiste en cuán lejos puede llegar y cuán impecable puede ser dentro de esos rígidos confines cuando un guerrero deja de tener cualquier clase de expectativas las acciones de la gente ya no le afectan una extraña paz se convierte en la fuerza que rige su vida ha adoptado uno de los conceptos de la vida del guerrero el desapego el desapego no aporta automáticamente sabiduría pero no obstante supone una ventaja pues permite al guerrero detenerse momentáneamente para reconsiderar las situaciones y volver a revisar las posibilidades para usar de manera consistente y correcta ese momento extra un guerrero tiene sin embargo que luchar incansablemente durante toda su vida ya me di al poder que a mi destino rige y no me aferro ya a nada para así no tener nada que defender no tengo pensamientos para así poder ver no temo ya a nada para así poder acordarme de mí desapegado y sereno me lanzaré más allá del águila para ser libre a los guerreros les resulta mucho más fácil salir adelante en condiciones de máxima tensión que ser impecables en circunstancias normales los seres humanos tienen dos lados el lado derecho abarca todo lo que el intelecto es capaz de concebir el lado izquierdo es un ámbito de características indescriptibles un ámbito para el que no caben palabras el lado izquierdo es comprendido si es comprensión lo que tiene lugar con la totalidad del cuerpo de ahí que se resiste a la conceptualización todas las facultades posibilidades y logros del chamanismo desde los más simples hasta los más asombrosos se encuentran en el propio cuerpo humano al poder que gobierna el destino de todos los seres vivientes se le llama el águila no porque sea un águila ni porque tenga nada que ver con las águilas sino porque aparece entre los ojos del vidente como un águila inconmensurable negra como la sabache erguida como se yerguen las águilas cuya envergadura alcanza al infinito el águila devora la conciencia de todas las criaturas que vivas en la tierra un momento antes y ahora ya muertas van flotando como un incesante enjambre de luciérnagas hacia el pico del águila al encuentro de su dueño de la razón de haber tenido vida el águila desenreda esas minúsculas llamas las tiende como un curtidor extiende una piel y después las consume pues la conciencia es el sustento del águila el águila ese poder que gobierna los destinos de toda cosa viviente refleja igualmente y a la vez todas esas cosas vivas no hay lugar por tanto a que el hombre rece al águila le pida favores o espere misericordia la parte humana del águila es demasiado insignificante como para conmover a la totalidad a toda cosa viviente se le ha otorgado el poder si así lo desea de buscar una apertura hacia la libertad y de pasar por ella es obvio para el vidente que ve esa apertura y para las criaturas que pasan por ella que el águila ha otorgado ese don a fin de perpetuar la conciencia cruzar hacia la libertad no significa alcanzar la vida eterna en el sentido usual de eternidad esto es vivir por siempre ocurre más bien que los guerreros pueden conservar su conciencia que normalmente se abandona al momento de morir en el momento de cruzar el cuerpo en su totalidad se inflama de conocimiento al instante cada célula se torna consciente de sí misma y además consciente de la totalidad del cuerpo el don de libertad que ofrece el águila no es una dádiva sino la oportunidad de tener una oportunidad un guerrero no está nunca sitiado estar sitiado implica que uno tiene posesiones personales que defender un guerrero no tiene nada en el mundo salvo su impecabilidad y la impecabilidad no puede ser amenazada el primer principio del arte de acechar es que los guerreros eligen su campo de batalla un guerrero jamás entra en batalla sin conocer antes el entorno eliminar todo lo innecesario es el segundo principio del arte de acechar un guerrero no complica las cosas busca la sencillez aplica toda su concentración para decidir si entra o no en batalla porque en cada batalla se juega la vida este es el tercer principio del arte de acechar un guerrero debe estar dispuesto y preparado para realizar su última parada aquí y ahora pero no sin orden ni concierto un guerrero se relaja y se suelta no teme a nada solo entonces los poderes que guían a los seres humanos abren el camino al guerrero y le auxilian solo entonces este es el cuarto principio del arte de acechar cuando se enfrentan a una fuerza superior con la que no pueden lidiar los guerreros se retiran por un momento dejan que sus pensamientos corran libremente se ocupan de otras cosas cualquier cosa puede servir este es el quinto principio del arte del arte de acechar los guerreros comprimen el tiempo este es el sexto principio del arte de acechar hasta un solo instante cuenta en una batalla por tu vida un segundo es una eternidad una eternidad que puede decidir la victoria los guerreros persiguen el éxito por tanto comprimen el tiempo los guerreros no desperdician ni un instante para aplicar el séptimo principio del arte de acechar uno tiene que aplicar los otros seis un acechador no se coloca nunca al frente está siempre observando desde detrás de la escena aplicar estos principios produce tres resultados el primero es que los acechadores aprenden a no tomarse nunca en serio aprenden a reírse de sí mismos si no tienen miedo de hacer el ridículo pueden ridiculizar a cualquiera el segundo es que los acechadores aprenden a tener una paciencia inagotable los acechadores nunca tienen prisa nunca se inquietan y el tercero es que los acechadores aprenden a tener una inagotable capacidad de improvisación los guerreros encaran el tiempo que llega normalmente encaramos el tiempo que se aleja de nosotros solo los guerreros pueden cambiar esta situación y encarar el tiempo a medida que avanza hacia ellos los guerreros tienen una sola cosa en mente su libertad morir y ser devorado por el águila no representa ningún desafío en cambio escabullirse del águila y ser libres es la mayor de las audacias cuando los guerreros hablan de tiempo no se refieren a algo que se mide por los movimientos del reloj el tiempo es la esencia de la atención las emanaciones del águila están compuestas de tiempo y propiamente hablando cuando un guerrero entra en otros aspectos del ser se está familiarizando con el tiempo un guerrero ya no puede llorar y su única expresión de angustia es un estremecimiento que le viene desde las profundidades mismas del universo es como si una de las emanaciones del águila estuviera hecha de pura angustia y cuando golpea al guerrero su estremecimiento es infinito comentario al examinar las citas extraídas del don del águila experimenté una sensación muy particular sentí inmediatamente que el firme resorte del intento de los antiguos chamanes de México seguí operando tan vivamente como siempre supe entonces sin sombra de duda que las citas de este libro estaban gobernadas por su rueda del tiempo supe también que así había sucedido con todo cuanto había hecho en el pasado como escribir el don del águila y que así sigue sucediendo con todo lo que ahora hago como escribir este libro puesto que soy absolutamente incapaz de dilucidar este hecho mi única opción viable es aceptarlo humildemente los chamanes del México antiguo tenían otro sistema cognitivo en funcionamiento y todavía pueden afectarme hoy desde las unidades de ese sistema cognitivo de la manera más positiva y edificante gracias a los esfuerzos de Florinda Matus que me embarcó en el aprendizaje de las más elaboradas variantes de las técnicas chamánicas diseñadas por los chamanes de la antigüedad tales como la recapitulación fui capaz de contemplar por ejemplo mis experiencias con don Juan con una fuerza que nunca podría haber imaginado el texto de mi libro el don del águila es el resultado de esas visiones que tuve de don Juan Matus para don Juan Matus recapitular significaba revivir y reordenar de un simple barrido cualquier cosa en la vida de una persona él nunca se preocupó por minucias tales como elaborar variaciones de aquella antigua técnica Florinda por el contrario poseía una meticulosidad completamente diferente pasó meses enteros adiestrándome para que entraran aspectos de la recapitulación que hoy en día todavía sería incapaz de explicar lo que estás experimentando es la vastedad del guerrero me explicaba las técnicas existen y que lo que es de suprema importancia es la persona que las usa y su deseo de llevarlas hasta el final recapitular a don Juan en los términos de Florinda me produjo unas visiones de don Juan extremadamente detalladas significativas eran infinitamente más intensas que conversar con el propio don Juan fue el pragmatismo de Florinda lo que me aportó asombrosas percepciones de posibilidades prácticas de las que el nahual Juan Matus no se había preocupado en absoluto siendo Florinda una mujer verdaderamente pragmática no se hacía ilusiones acerca de sí misma ni tenía sueños de grandeza decía de sí que era como un labriego que no puede permitirse perder ni una sola vuelta del camino un guerrero debe ir muy lentamente recomendado y aprovechar todos los elementos disponibles de la senda del guerrero uno de los elementos más notables es la capacidad que todos tenemos como guerreros de enfocar nuestra atención con fuerza enquebrantable sobre los acontecimientos que hemos vivido los guerreros pueden enfocar su atención incluso sobre personas que nunca conocieron el resultado final de esta profunda focalización es siempre el mismo la escena se reconstruye aparecen patrones enteros de conducta tantos los ya olvidados como los más nuevos al alcance del guerrero inténtalo seguí su consejo me enfoqué en don juan y desde luego recordé cuánto había acontecido en cualquier momento dado recordé detalles de los que no tenía ni idea gracias al trabajo de florinda fui capaz de reconstruir enormes porciones de actividad junto a don juan así como detalles de tremenda importancia que se me habían pasado completamente por alto el espíritu de las citas del don del águila me impresionó sobremanera pues las citas revelaban el profundo énfasis que había puesto don juan en los elementos de su mundo y en el camino del guerrero como culminación de los logros humanos aquel impulso había sobrevivido a su persona y estaba más vivo que nunca a veces sentía sinceramente que don juan no se había ido jamás incluso llegué a escucharle moviéndose alrededor de la casa le pregunté a florinda acerca de ello oh no es nada dijo ella no es más que el vacío del nahual juan matus que se extiende para tocarte no importa dónde esté su conciencia en estos momentos su respuesta me dejó más confuso más intrigado y más abatido que nunca aunque florinda era la persona más próxima al nahual don juan matus uno y otro eran asombrosamente distintos una cosa que ambos compartían era el vacío de sus personas no eran ya personas don juan matus no existía como persona pero lo que existía en lugar de su persona era una colección de historias cada una de ellas apropiadas para la situación que estuviera comentando unas historias didácticas y unos chistes que llevaban el sello de su sobriedad y de su frugalidad florinda era igual tenía un sinfín de historias pero sus historias trataban de la gente eran como una forma elevada de chismorreo un tipo de chismorreo que debido a la impersonalidad de florinda alcanzaba niveles inconcebibles de eficacia y diversión quiero que examines a un hombre que guarda un tremendo parecido contigo me dijo un día quiero que lo recapitules como si lo hubieras conocido toda tu vida ese hombre desempeñó un papel trascendental en la formación de nuestro linaje su nombre era Elías el Nahual Elías yo lo llamo el Nahual que perdió el paraíso cuenta la historia que el Nahual Elías fue adoptado por un sacerdote jesuita que le enseñó a leer a escribir y a tocar el clavicordio también le enseñó latín el Nahual Elías podía leer las sagradas escrituras en latín con la misma soltura que cualquier erudito estaba destinado a ser sacerdote pero era indio y en aquellos tiempos los indios no tenían cabida en la jerarquía eclesiástica eran demasiado siniestros demasiado oscuros demasiado indios los sacerdotes provenían de las clases sociales más elevadas eran descendientes de españoles con piel blanca y ojos azules eran apuestos y presentables en comparación en Nahual Elías era un oso pero luchó largamente alentado por la promesa de su mentor de que Dios velaría porque fuera aceptado en el sacerdocio siendo sacristán de la iglesia donde su mentor oficiaba de párroco un día entró en ella una auténtica bruja su nombre era Amalia dicen que era muy estrafalaria sea como fuere el caso es que terminó seduciendo al pobre sacristán que se enamoró tan profunda y desesperadamente de Amalia que acabó en la cabaña de un hombre Nahual con el tiempo se convirtió en Nahual Elías un personaje digno de tener en cuenta culto instruido el puesto de Nahual parecía haber sido hecho a su medida le permitía el anonimato y la efectividad que se le habían negado en el mundo era un ensoñador y tan bueno que llegaba en estado incorpóreo hasta los lugares más recónditos del universo a veces incluso regresaba con objetos que habían atraído su mirada por las líneas de su diseño objetos que resultaban incomprensibles él los llamaba inventos tenía toda una colección de ellos quiero que enfoques tu atención de recapitulación en aquellos inventos me ordenó Florinda quiero que acabes oliéndolos sintiéndolos con tus manos a pesar de que no los has visto nunca excepto a través de lo que te estoy contando ahora enfocarse de este modo implica establecer un punto de referencia como en una ecuación algebraica en la que se calcula algo jugando con un tercer elemento utilizando otra persona como punto de corroboración serás capaz de ver al Nahual Juan Matus con infinita claridad el texto del libro Don del Águila constituye una profunda revisión de lo que Don Juan me hizo mientras estuvo en el mundo las visiones que tuve de Don Juan gracias a mis nuevas habilidades de recapitulación la utilización del Nahual Elías como punto de corroboración fueron infinitamente más intensas que cualquiera de las que tuve de él mientras estuvo vivo las visiones de la recapitulación carecían de la calidez de lo vivo pero tenían en cambio la precisión y la exactitud de los objetos inanimados que uno puede examinar a placer citas del fuego interno uno no está completo sin tristeza ni añoranza pues sin ellas no hay sobriedad no hay gentileza la sabiduría sin gentileza y el conocimiento sin sobriedad son inútiles el mayor enemigo del hombre es la importancia personal lo que lo debilita es sentirse ofendido por lo que hacen o dejan de hacer sus semejantes la importancia personal requiere que uno pase la mayor parte de su vida ofendido por algo o por alguien para seguir el camino del conocimiento uno tiene que ser muy imaginativo en el camino del conocimiento nada es tan claro como nos gustaría que fuera si los videntes son capaces de mantenerse firmes al enfrentarse con los pinches tiranos pueden ciertamente encararlo desconocido impunemente y entonces incluso pueden soportar la presencia de lo que no se puede conocer es natural pensar que un guerrero capaz de mantenerse firme ante el rostro de lo desconocido podrá ciertamente encarar impunemente a los pinches tiranos pero eso no es necesariamente así lo que destruyó a los magníficos guerreros de la antigüedad fue confiar en esa suposición nada puede templar mejor el espíritu de un guerrero que el desafío de tratar con personas imposibles que ocupan puestos de poder solo en tales circunstancias pueden los guerreros adquirir la sobriedad y la serenidad necesarias para soportar la presión de lo que no se puede conocer lo desconocido es algo que está velado para el hombre amparado quizá en un contexto aterrador pero aún así está al alcance del hombre en cierto momento lo desconocido se convierte en conocido lo que no se puede conocer en cambio es lo indescriptible lo impensable lo inconcebible es algo que jamás conoceremos y que sin embargo está ahí deslumbrante y a la vez horroroso en su vastedad percibimos este es un hecho firme pero no es un hecho de la misma clase que lo que percibimos porque aprendemos que percibir los guerreros afirman que el hecho de creer que hay un mundo de objetos ahí fuera se debe únicamente a nuestra conciencia pero lo que hay realmente ahí fuera son las emanaciones del águila fluidas siempre en movimiento y sin embargo inmutables y eternas la falla más profunda de los guerreros inmaduros es que tienden a olvidar la maravilla de lo que ven les abruma el hecho de ver y creen que lo que cuenta es su talento un guerrero maduro debe ser un dechado de disciplina con el fin de superar la casi invencible laxitud de nuestra condición humana más importante aún que ver es lo que los guerreros hacen con lo que ven una de las mayores fuerzas en las vidas de los guerreros es el miedo porque los incita a aprender lo cierto para un vidente es que todos los seres vivos luchan por morir lo que detiene a la muerte es la conciencia lo desconocido está siempre presente pero queda fuera de las posibilidades de nuestra conciencia ordinaria lo desconocido es la parte sobrante del hombre corriente y es sobrante porque el hombre corriente no dispone de suficiente energía libre para decirla la mayor falla de los seres humanos es mantenerse adheridos al inventario de la razón la razón no trata al hombre como energía la razón trata con instrumentos que crean energía pero jamás se les ha ocurrido seriamente a la razón que somos mejores aún que los instrumentos somos organismos que crean energía somos burbujas de energía los guerreros que alcanzan deliberadamente la conciencia total son algo digno de contemplar ese es el momento en que arden desde adentro el fuego interno los consume y en plena conciencia se funden con el conjunto de las emanaciones del águila y se deslizan a la eternidad una vez que se logre el silencio interno todo es posible el modo de terminar con nuestro diálogo interno es utilizar exactamente el mismo método mediante el cual nos enseñaron a hablar con nosotros mismos fuimos enseñados compulsiva y sostenidamente y así es como debemos detenerlo compulsiva y sostenidamente la impecabilidad comienza con un solo acto que tiene que ser premeditado preciso y sostenido si este acto se repite durante el tiempo suficiente uno adquiere un sentido de intento inflexible que puede aplicarse a cualquier cosa si esto se logra el camino queda despejado así una cosa lleva a la otra hasta que al fin el guerrero desarrolla todo su potencial el misterio de la conciencia es la oscuridad los seres humanos están inundados de ese misterio de cosas que son inexplicables considerarnos a nosotros mismos en cualesquiera otros términos es una locura así que un guerrero no degrada el misterio del hombre tratando de racionalizarlo las comprensiones son de dos tipos una no son más que arengas para darse ánimos son grandes arranques de emoción y nada más las otras son producto de un movimiento del punto de encaje no van unidas a arranques emocionales sino a la acción las comprensiones emocionales llegan años después cuando los guerreros con el uso han consolidado la nueva posición de sus puntos de encaje lo peor que podría ocurrirnos es tener que morir y puesto que ese es ya nuestro destino inalterable somos libres quienes lo han perdido todo no tienen ya nada que temer no es por codicia que los guerreros se aventuran en lo desconocido la codicia solo es eficaz en el mundo de los asuntos cotidianos para aventurarse en esa aterradora soledad de lo desconocido se necesita mucho más que codicia se necesita amor hay que tener amor a la vida a la intriga al misterio hay que tener una curiosidad insaciable y una montaña de agallas un guerrero solo piensa en los misterios de la conciencia el misterio es lo único que importa somos seres vivos tenemos que morir y abandonar nuestra conciencia pero si podemos cambiar tan siquiera un solo matiz de eso que misterios nos estarán aguardando que misterios comentario el libro el fuego interno fue otro de los resultados finales de la influencia que florinda matus ejerció en mi vida ella me guió para que esta vez enfocara mi atención en el maestro de don juan el nahual juliano tanto florinda como mi detallado enfoque en aquel hombre me revelaron que el nahual juliano osorio había sido un actor de cierto mérito pero más que actor había sido un libertino al que solo le interesaba seducir mujeres cualquier clase de mujeres con las que establecía contacto durante sus representaciones teatrales era tan extremadamente libertino que finalmente perdió la salud y contrajo la tuberculosis su maestro nahual elías lo encontró una tarde en pleno campo en las afueras de la ciudad de durango seduciendo a la hija de un acaudalado terrateniente debido al esfuerzo el actor comenzó a sangrar y la hemorragia llegó a ser tan intensa que estuvo a punto de morir florinda dijo que nahual elías vio que no había ninguna manera en que él pudiera ayudarle era imposible curar al actor y lo único que podía hacer como nahual era cortar la hemorragia cosa que hizo vio entonces la oportunidad de hacerle al actor una propuesta salgo a las 5 de la madrugada hacia las montañas dijo espérame la salida del pueblo no faltes si no vienes morirás antes de lo que piensas tu único recurso es venir conmigo nunca podré curarte pero podré desviar tu avance inexorable hacia el abismo que marca el final de la vida todos los seres humanos caemos inexorablemente en ese abismo más tarde o más temprano yo te desviaré para que tus pasos origen la enorme extensión de esa fisura ya sea por un lado izquierdo o por el derecho mientras no te caigas vivirás nunca estarás bien pero vivirás en agua de lias no esperaba gran cosa del actor que era un hombre perezoso dejado silencioso y quizás incluso cobarde se sorprendió sobremanera cuando a las 5 de la mañana del día siguiente lo encontró esperándole en un extremo de la ciudad se lo llevó a las montañas y con el tiempo el actor llegó a ser el Nahual Julián un tuberculoso que no se curó jamás pero que vivió hasta tal vez los 107 años siempre caminando al borde del abismo desde luego es de suprema importancia para ti que examines el caminar del Nahual Julián al borde del abismo bendicó Florinda en una ocasión el Nahual Juan Matus nunca quiso saber nada de ello para él todo eso era superfluo tú no tienes tanto talento como el Nahual Juan Matus como guerrero nada puede serte superfluo debes permitir que los pensamientos los sentimientos y las ideas de los chamanes del México antiguo lleguen libremente hasta ti Florinda tenía razón yo no tengo el esplendor del Nahual Juan Matus tal como ella había apuntado para mí no podía ver nada superfluo necesitaba de cada apoyo de cada matiz no podía permitirme pasar por alto ninguna de las visiones ni de las concepciones de los chamanes del México antiguo por muy descabelladas que pudieran parecerme examinar el caminar del Nahual Julián al borde del abismo implicó que mi habilidad para enfocar mis recuerdos se extendiera hasta los sentimientos que el Nahual Julián experimentó en su extraordinaria lucha por mantenerse con vida me estremecí hasta la médula cuando descubrí que la batalla de aquel hombre había sido una lucha segundo a segundo con sus terribles hábitos silenciosos y su extraordinaria sensualidad enfrentados a su férrea adhesión a la supervivencia su lucha no fue esporádica sino la más sostenida y disciplinada de las batallas por mantener el equilibrio caminar al borde del abismo incrementaba hasta tal grado la batalla de un guerrero que cada segundo contaba un solo momento de debilidad habría arrojado al abismo al Nahual Julián sin embargo si mantenía su mirada su énfasis su interés enfocado en lo que Florinda llamaba el borde del abismo la presión se aliviaba fuera lo que fuese lo que viera no era tan desesperante como lo que veía cuando empezaban a apoderarse de sus antiguos hábitos cuando miraba al Nahual Julián en esos momentos me parecía estar recapitulando a un hombre diferente un hombre más pacífico más desapegado más compuesto citas del conocimiento silencioso no es que un guerrero aprenda chamanismo con el paso del tiempo lo que aprende con el paso del tiempo es más bien ahorrar energía esa energía le permitirá manejar algunos de los campos de energía que normalmente le son inaccesibles el chamanismo es un estado de conciencia es la facultad de utilizar campos de energía que no se emplean al percibir el mundo cotidiano que conocemos hay en el universo una fuerza inconmensurable e indescriptible que los chamanes llaman intento y absolutamente todo cuanto existe en la totalidad del cosmos está ligado al intento por un vínculo de conexión los guerreros se dedican a estudiar a entender y emplear ese vínculo les interesa especialmente limpiarlo del aturdimiento y del entumecimiento provocado por los intereses ordinarios de la vida cotidiana a este nivel el chamanismo puede definirse como el proceso de limpiar nuestro vínculo de conexión con el intento a los chamanes les interesa su pasado pero ese pasado no es su pasado personal para los chamanes su pasado son los logros conseguidos por los chamanes de otras épocas consultan su pasado con el fin de obtener un punto de referencia los chamanes son los únicos que buscan genuinamente un punto de referencia en su pasado establecer un punto de referencia significa para ellos tener una oportunidad de examinar el intento también el hombre corriente examina el pasado pero lo que examina es su pasado personal y por razones personales se mide a sí mismo en relación con el pasado tanto su pasado personal como lo que se conoce del pasado de su época con el fin de encontrar justificaciones a su comportamiento presente o futuro o para establecer un modelo para sí mismo el espíritu se le manifiesta al guerrero a cada paso pero esta no es toda la verdad la verdad completa es que el espíritu se revela a todo el mundo con la misma intensidad y consistencia aunque solo los guerreros sintonizan consistentemente con dichas revelaciones los guerreros hablan del chamanismo como si fuera un ave mágica misteriosa que detiene su vuelo un instante para dar al hombre esperanza y propósito los guerreros viven bajo el ala de ese ave a la que llaman el pájaro de la sabiduría el pájaro de la libertad para un guerrero el espíritu es abstracto solo en el sentido de que lo conoce sin palabras incluso sin pensamientos es abstracto porque no puede concebir qué es el espíritu y aún así sin tener la menor oportunidad o deseo de comprenderlo un guerrero maneja al espíritu lo reconoce lo llama lo incita se familiariza con él y lo expresa con sus actos el vínculo que conecta al hombre corriente con el intento está prácticamente muerto así que los guerreros parten de un vínculo que es inútil puesto que no responde voluntariamente a fin de revivir ese vínculo los guerreros necesitan un propósito riguroso y fiero un estado especial de la mente llamado intento inflexible el poder del hombre es incalculable la muerte existe solo porque la hemos intentado desde el momento en que nacemos el intento de la muerte puede suspenderse haciendo que el punto de encaje cambie de posiciones el arte del acecho consiste en aprender todas las peculiaridades de tu disfraz y aprenderlas también que nadie sepa que estás disfrazado para conseguirlo necesitas ser despiadado astuto paciente y dulce ser despiadado no significa aspereza astucia no significa crueldad ser paciente no significa negligencia y ser dulce no significa estupidez los guerreros actúan con un propósito ulterior que no tiene nada que ver con el provecho personal el hombre corriente solo actúa si hay posibilidad de ganancia los guerreros no actúan por ganancia sino por el espíritu los chamanes videntes de la antigüedad advirtieron gracias a su capacidad de ver que cualquier comportamiento inusual producía un temblor en el punto de encaje enseguida descubrieron que si el comportamiento inusual se practica sistemáticamente y se dirige con sabiduría acaba forzando el punto de encaje a moverse el conocimiento silencioso no es sino el contacto directo con el intento el chamanismo es un viaje de regreso un guerrero regresa victorioso al espíritu tras haber descendido al infierno y del infierno regresa con trofeos la comprensión es uno de sus trofeos los guerreros debido a que son acechadores comprenden el comportamiento humano a la perfección comprenden por ejemplo que los seres humanos son criaturas de inventario conocer los pormenores de cualquier inventario es lo que convierte a un hombre en un erudito o en un experto en su campo los guerreros saben que cuando el inventario de una persona corriente falla o bien la persona amplía su inventario o bien se derrumba el mundo de la imagen de sí mismo las personas corrientes son capaces de incorporar nuevos elementos a su inventario siempre y cuando esos nuevos elementos no contradigan el orden básico de su inventario pero si los elementos contradicen dicho orden la mente de la persona se derrumba el inventario es la mente los guerreros lo tienen en cuenta cuando intentan romper el espejo de la imagen de sí mismos los guerreros jamás pueden tender un puente para reunirse con la gente del mundo pero si la gente desea hacerlo tiene que tender un puente para reunirse con los guerreros para poder acceder a los misterios del chamanismo es preciso que el espíritu descienda sobre el interesado la presencia del espíritu desplaza por sí sola el punto de encaje del hombre hasta una posición determinada este punto preciso es conocido por los chamanes como el lugar de la no compasión no existe en realidad ningún procedimiento para hacer que el punto de encaje se desplace hacia el lugar de la no compasión el espíritu toca a la persona y su punto de encaje se desplaza así de simple lo que necesitamos hacer para que la magia pueda apoderarse de nosotros es desvanecer las dudas de nuestras mentes una vez desvanecidas las dudas todo es posible las posibilidades del hombre son tan vastas y misteriosas que los guerreros en vez de pensar en ellas han optado por explorarlas sin esperanza de comprenderlas jamás todo lo que los guerreros hacen es consecuencia del desplazamiento de sus puntos de encaje y tales desplazamientos están determinados por la cantidad de energía que los guerreros tienen a su disposición cualquier movimiento del punto de encaje significa alejarse de la excesiva preocupación por el yo individual los chamanes creen que es la posición del punto de encaje lo que hace que el hombre moderno sea un ególatra homicida un ser totalmente atrapado en la imagen de sí mismo habiendo perdido cualquier esperanza de regresar a la fuente de todo el hombre corriente busca consuelo en su egoísmo la clave del camino del guerrero es destronar la importancia personal todo cuanto hacen los guerreros se dirige a lograr esta meta los chamanes han desenmascarado la importancia personal y han descubierto que se trata de autocompasión disfrazada en el mundo de la vida cotidiana nuestra palabra o nuestras decisiones se pueden revocar muy fácilmente lo único irrevocable en el mundo cotidiano es la muerte en el mundo de los chamanes en cambio la muerte puede recibir una contraorden pero no la palabra del chamán en el mundo de los chamanes las decisiones no pueden cambiarse o revisarse una vez que han sido tomadas valen para siempre una de las cosas más dramáticas de la condición humana es la macabra conexión que existe entre la estupidez y la imagen de sí es la estupidez lo que obliga al hombre corriente a descartar cualquier cosa que no se ajuste a las expectativas de su imagen de sí mismo el hecho de ser hombres corrientes por ejemplo hace que seamos ciegos a una parte del conocimiento accesible al ser humano que es absolutamente crucial la existencia del punto de encaje y el hecho de que puede desplazarse el hombre racional al aferrarse tercamente a la imagen de sí mismo se garantiza una ignorancia abismal ignora el hecho de que el chamanismo no es cuestión de encantamientos y abracadabras sino que es la libertad de percibir no sólo el mundo que se da por sentado sino todo lo que es humanamente posible lograr tiembla ante la posibilidad de ser libre y la libertad de estar al alcance de su mano el problema del hombre es que intuye sus recursos ocultos pero no se atreve a utilizarlos por eso dicen los guerreros que el problema del hombre es el contrapunto que crean su estupidez y su ignorancia el hombre necesita ahora más que nunca que le enseñen nuevas ideas que tengan que ver exclusivamente con su mundo interior ideas de chamanes no ideas sociales ideas relativas al enfrentamiento del hombre con lo desconocido con su muerte personal ahora más que nunca necesita que le enseñen los secretos del punto de encaje el espíritu únicamente escucha quien le habla con gestos y los gestos no son señas o movimientos del cuerpo sino actos de verdadero abandono actos de generosidad de humor como gesto al espíritu los guerreros sacan lo mejor de sí mismos y sigilosamente se lo ofrecen a lo abstracto comentario el último libro que escribí sobre don juan como resultado directo de la tutela de florinda matus fue el conocimiento silencioso título que fue elegido por mi editor ya que originalmente yo propuse el de silencio interno mientras trabajaba en su redacción las visiones de los chamanes de méxico antiguo comenzaron a resultarme extremadamente abstractas florinda hizo todo lo que pudo por desviarme de mi absorción en lo abstracto intentaba dirigirme a tensión hacia diferentes aspectos de las antiguas técnicas chamánicas o bien trataba de distraerme conmocionándome con su escandaloso comportamiento pero nada de ello bastó para desviarme de mi tendencia aparentemente inexorable el conocimiento silencioso es un repaso intelectual de los pensamientos de los chamanes del méxico antiguo en su aspecto más abstracto debido a la influencia que tuvo florinda en mi vida tuve gran éxito en aprender a enfocar mi atención sostenidamente en el ánimo de personas que jamás conocí enfoqué mi atención de recapitulación en el ánimo de aquellos chamanes y fui atrapado por él sin esperanza de desembarazarme jamás de su atracción florinda no creía que mi estado fuera definitivo me gastaba bromas se reía abiertamente de ello su estado parece definitivo me dijo florinda pero no lo es llegará un momento en que cambiarás de jurisdicción quizás llegues a burlarte de cada pensamiento de los chamanes del méxico antiguo puede incluso que te burles de los pensamientos y las visiones de los chamanes con los que trabajaste tan estrechamente hasta puede que reniegues de ellos ya verás un guerrero no tiene límites su sentido de la improvisación es tan agudo que puede construir a partir de la nada y no meras estructuras vacías sino funcionales y prácticas ya verás no es que vayas a olvidarlos pero en un momento dado antes de zambullirte en el abismo si tienes agallas para recorrer su filo y la audacia de no apartarte de él llegarás a conclusiones de guerrero de un orden y estabilidad infinitamente más adecuados para ti que la fijación de los chamanes del méxico antiguo las palabras de florinda eran como una agradable y alentadora profecía puede que tuviera razón la tenía ciertamente al afirmar que los recursos del guerrero no tienen límites el único fallo es que para adquirir una visión de mí y del mundo ordenada de un modo diferente una visión que sea todavía más adecuada a mi temperamento he de caminar al filo del abismo y dudo tener la audacia y la fuerza necesarias para lograr esa proeza pero quién sabe